Hola, vamos a volver a jugar a Ace Attorney. He olvidado el nombre del protagonista, pero bueno, da igual. El finish right este del pasadete. Y caso 4, que creo que son 5 casos, comenzamos hoy. La aventura del nublado Kokoro, sea lo que sea un Kokoro. Y esa es la silueta de, definitivamente, llamado Herlock Solms. Así que imagino que será investigación. O por lo menos empezaremos con investigación, porque por ahora los casos han sido solo una cosa o la otra, no las dos aún. Y luego veremos esto. ¿La mataron? Ha sido el poli. Vale, a ver. Corte Suprema. Estamos con el Ministro de Justicia, en la oficina del Ministro de Justicia, que por algún motivo sigue estando dentro del Big Ben por algún motivo. Vale, me voy a hacer así un tos. Eh... Para el último caso, lo solucionamos, pero no lo solucionamos. Ahora que lo pienso, estoy intentando recordar lo que pasó, porque ya digo, toda la época navideña no hemos hecho live stream de esto. Básicamente, la estrategia que estamos siguiendo aquí, acabamos de llegar al país. No conocemos las costumbres de este sitio. Estamos siguiendo la estrategia cuando te meten en la cárcel. Encontrar al tipo que parezca más importante y meternos con él. Seguiremos nuestra estrategia de coger a la persona que parezca que tiene más responsabilidad en todo esto y acusarle de asesinato. Así que sigo pensando que el Ministro este tiene algo que ver por algún motivo. Pero bueno, vamos para allá. Ah, bueno, y en la parte esa de la introducción... Que a veces tiene que ver con el caso... Ligeramente. Han matado a una mujer en la calle y eso es todo y no se sabe quién es el asesino. Realmente no han dicho nada. Pero Herlock le ha dicho a Wilson, que definitivamente son sus nombres... Que creo que en este caso hay más de lo que parece. Realmente la introducción no nos ha desvelado nada esta vez. No ha salido una serpiente, para que nos dé la idea de la serpiente como en el primer caso. Madre mía, un momento, tengo tos. Y si es verdad, en el caso anterior, nuestro cliente salió inocente por un tecnicismo. Aparte de manipular pruebas, pero por otro caso... Pero sí, es la primera vez que sale inocente sin que tengamos que encontrar al culpable. Porque no encontramos al culpable, aunque yo creo que sé quién es. Y es el Ministro, por algún motivo. Dejarme, está claro. ¿Dormiste anoche, Mr. Narujo 2? Pero si en el primer juego son cinco casos... Este caso... No sé muy bien de qué va a ir. Es el único caso que no sé muy bien de qué va a ir. Porque el siguiente caso... Yo creo que tendrá que volver... Todo el tema del asesinato de Wilson y la chica esta inglesa. Imagino que tendrán que volver a ello. Tendrán que cerrar. Porque eso se quedó a medio, realmente. ¿Dormiste algo anoche, Mr. Narujo 2? Nada en absoluto. Era un hotel enorme, ¿verdad? Ah, sí. Nos dieron muchos dineros, creo, por defender al tipo este, lo cual es bueno. O al final no lo aceptamos porque pensamos que manipuló pruebas. No me acuerdo. El primer juego eran cuatro, pero de ahí se añadió un quinto. Espera un momento. Entonces, ¿este caso va a ser el caso en el que vamos a cerrar todo el tema? ¿Y el quinto caso es otra cosa aparte? ¿Este va a ser el caso importante? Las habitaciones eran tan lujosas... Que sentía que estaba en un palacio. Ah, no. Habla del primer Ace Attorney. Vale, vale. No, pensaba que... No, pero el de DS. El primer es... El primer... Ace Attorney. El primer Finish Ride, vamos. ¿Eran cuatro casos originalmente solo? Recuerdo el quinto caso, que el quinto caso... Pero el quinto caso no era Redcon. El quinto caso era cuando metían por primera vez... ¿Verdad? Al personaje este... Que luego aparecía en la segunda saga. En la saga de... ¿Verdad? Es cuando salía de pequeñica... La que iba a ser luego la investigadora en los casos del... ¿Cómo se llamaba el de los dos pelos? Eh... Justice... Apolo Justice, ¿no? Metían a Emma Sky, pero de pequeñica. Pues eso. Sí, sí, o sea... Eh... Me acuerdo de eso. Que metían la mecánica nueva aposta en el quinto caso. Vale, sí. Pero pensaba que estabais diciendo que en este caso... Que en este juego había cuatro casos... Y luego metían un quinto... Que cambiaba las cosas y digo... Hostias, pues... No, vale. Entonces este caso puede ser cualquier cosa. El siguiente caso yo creo que va a ser el caso chungo e importante. Pero bueno. Vamos a ello. Y con todas las luces de gas... Sí, las lámparas de gas... Brillando había más luz... Que... Por el día que en medio de la noche. En medio de la noche. Incluso en medio de la noche. Me da igual. Y quedan esas camas tan enormes. Después del tiempo que pasé en el SS Burria... No iba a malgastar ni un centímetro o pulgada. Porque Inglaterra de ese espacio. Maldito sistema imperial. Me pasé toda la noche dando vueltas de un lado a otro de la cama. Ok. Tuvo tus cosas. Ah, sí, realmente... Era la clase de noche en la que normalmente solo puedes soñar. Excepto... Cuando descubrí que debíamos 3 libras por las habitaciones... Ese sueño rápidamente se convirtió en una pesadilla. Pues a ver, no había un hotel a lo mejor un poquito más asequible. Vale, que os dio mucha pasta. Creo que nos dio mucha pasta. Es que no sé si al final hicimos la típica cosa... No, no, no puedo aceptar su dinero porque está corrupto o algo de eso, ¿sabes? Porque si no, vamos a tener que vivir bajo un puente. Espero que hayáis cogido el dinero, por lo menos. Del tipo anterior. Del irlandés, ¿eh? Este era irlandés, ¿verdad? Ah, lo siento por eso. Rechazó el dinero, por amor de Dios. Ya que pasaste el marrón, por lo menos coge los cuartos, tío. El dinero no ha hecho nada malo. Que lo haya conseguido de forma ilegítima a lo mejor el otro, tío, no importa. El dinero no tiene la culpa. Entonces, ¿por qué se hubiese ido al hotel más caro que había? Porque 3 libras en estas alturas es muchos dineros. El edificio era tan impresionante... Y la entrada tan acogedora, tan invitante, invitadora... Que entré sin pensar. En una casa... En Japón, esa suma de dinero te podría un techo sobre tu cabeza durante todo un año. Lo intenté, pero no pude evitar... Que se me salieran las lágrimas cuando me presentaron con la factura. Realmente lo siento. Bueno, no importa. Tenemos que encontrar algún acogimiento más... 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 Más barato, más... Más permisible. De inmediato. Si no, tenemos cuidado nuestra... 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 Joder... Eso... Nuestro presupuesto... Será... Lo usaremos en 10 días o menos. Londres es un sitio aterrador. Ah, buenos días... A estas horas tan tempranas... No sé... Es el ministro, pero no me acuerdo que voz le puse. ¿Qué pasa? Llegas una hora y pico tarde... Pero tú... Toda tu personalidad va a ser... Ah, el tiempo, el tiempo, el tiempo. Parece ser conejo de Alice en el País de las Maravillas. Sin embargo, llegas una hora y pico tarde... A los sitios. Ya me explicarás cómo se come eso. Ah, sí, esto es bueno. ¿La mataron? Mataste a un tipo y lo tiraste del reloj. Por pregunta tonta. Por curiosidad. Ah, la semana pasada creo que fue. Bueno, Cías, a ti... Ministro de Justicia. Hemos venido a... Reportar, a... Declarar sobre la... El resultado del juicio del Old Bailey ayer. Ah, ayer. Aún así, el tipo era la semana pasada cuando lo tiraste de aquí, ¿no? Creo. Su ato sale es increíble, ¿no? Y ni siquiera se ha... Despeinado, como diríamos aquí. No se ha sorprendido. Incluso en la presencia del... Imponente Lord Strongheart. Sí, creo... Que habéis tenido una iniciación muy comprensiva... En las prácticas... De la corte inglesa. Oye, ¿nos metiste en ese caso porque esperabas... Que saliera culpable nuestro... Defendido o porque sabías que iba a manipular pruebas? Porque el caso estuvo a punto de terminar a los 5 segundos. Oh, sí. Fui muy... Esclarecedor. Gracias. Y según sus instrucciones, los Strongheart... Mister Narijodo cumplió con su deber al final. Ah, sí. Hasta el fin. No al final. Sí, ya me han... Hecho saber sobre los eventos. Condujiste, pero vamos. Ejecutaste, es una defensa... Remarcable. Puedes considerar que el test ha sido... Pasado, aprobado. Oh. Ya, no eres un estudiante del Imperio de Japón. Por la presente... Te declaro un... Abogado de... De pleno... De pleno derecho. Mi país... Está encantado de bienvenir al talento joven de una... Tierra tan lejana del este... Del oriente, pero... Por otra parte la mataron. Eres tú el culpable de todo. Probablemente... Estáis todos en el ajo. ¿Puedo acusar a la reina Victoria? Es la otra pregunta que tengo. ¿Puedo juntarme con ella? A lo mejor para acusarle de alguna otra cosa. También. O sea caso. Oh, muchas gracias. Ahora sí que ahora soy un abogado. Ahora... Eh... A la vista... De tu nuevo... Cargo... Tengo un caso... Eh... Fresco. En mente para ti. Fresquísimo. Me gustaría que lo aceptaras de inmediato. Eh... Supongo que eso no va a ser un problema. ¿Otro caso ya? Nada. Entrena mejor un abogado que la experiencia práctica. Estoy seguro... Que no siento... De satisfacción, ¿verdad? No siento... Sí. Que no, ¿verdad? 40 días estudiando en un barco y... Un caso con pruebas manipuladas. Somos abogados. Es que el caso de ayer... Terminó de forma inusual. Y sabemos lo de que prendieron fuego al carromato. Porque eso también... Todavía no lo he terminado de... Aceptar. Todavía no he terminado de... Como que todavía no me parece real, ¿sabes? ¿Y qué es lo que hay que aceptar? El... Al hombre le... Le libraron de los cargos. Vamos, salió impune. ¿Qué más esperabas? La culpabilidad del defendido... Del acusado. No se ha podido establecer... Ahora mismo... No ha podido ser por la presente establecida a la corte. Vamos. Consecuentemente... El... Jurado no... No será necesario que pase juicio. Bien, Lord Zykes. Ha sido un placer, lo ha sido. Y... En lo que te respecta, mi querido amigo... No podría haber pedido una defensa mejor. Por... Risa de malo. Ja, 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 ja. Y cogisteis al jurado de forma aleatoria y había un tipo representante del... De lo de los carromatos como uno de los testigos y... Ese jurado no parecía muy aleatorio. Pero bueno, no puedo evitar preguntarme si Mr. McGill realmente era inocente. Sí, creo que sí. Pero es que la conspiración va mucho más lejos de lo que te puedes imaginar, Ryo Nosuke. Hazme caso. Mr. Narujo Do. Es solo que nunca conseguimos esclarecer la verdad. Y el caso... ¿Y entonces el caso terminó? O el juicio, perdón. Bueno, no tienes por qué preocuparte ni un segundo más. ¿Perdón? ¿A qué te refieres, Lord Strongheart? Magnus Maguilded falleció. Teníamos que haber cogido el dinero cuando tuvimos la oportunidad. Inmediatamente, siguiendo después del juicio... O sea, que no nos lo había dicho nadie. Ah. ¡No! ¿Qué? ¿Mr. Maguilded está muerto? Sí, oye, no habrá que investigar quién lo asesinó, aunque está bastante claro. Si no hubiera hecho un espectáculo de todo el asunto, prendiéndole fuego al... Tengo 19 minutos y 41 segundos hasta mi siguiente cita. Tiempo suficiente para hablar, da igual, siempre puedes llegar una hora tarde, mamón. Pues si haces esperar al japonés no pasa nada, ¿no? Estos ingleses. ¿La mataron? No lo entiendo, ¿qué ha pasado? ¿Cómo puede estar muerto y calentito? Después del juicio de ayer, hubo una gran conmoción en el Old Bailey. Como supongo que recuerdas... Eh... Habían traído un omnibus al... El carromato ese es lo que se llama omnibus sigue siendo raro. Eh... Habían traído el omnibus a la corte. Magrilded, qué cabrón. Magrilded. 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 Es... La nueva hamburguesa del McDonald's. Eh, sí, por supuesto. Eh... Estaba en la escena del crimen en la que Mr. Magrilded había sido acusado, sí. Precisamente... Bueno, mientras la atención del alguacil estaba... Eh... En otras cosas. El omnibus... Salió ardiendo. Así, de la nada. Combustión espontánea. Eh, no. Y nadie ha investigado... Nada de eso. A lo mejor vamos a investigar eso. A lo mejor es el nuevo caso. ¿Cómo puede... Haber ocurrido una cosa así? Cállate, móvil, copón. Eh, eso está siendo investigado mientras hablamos, pero... La policía ya ha identificado el cuerpo dentro de... El carromato... Quemado. Vamos, el... El armazón del carromato quemado. El... Dentro de ahí... Como el de Magrilded. O sea, que ha identificado que el cuerpo es el de Magrilded. Vale, ahora sí. ¡Eso es terrible! Es terrible de verdad. El hombre debió haber entrado... Dentro, mientras la atención del alguacil estaba en otras cosas. El alguacil tiene que prestar más atención. ¿Y cómo ha podido eso pasar? También se está investigando mientras hablamos. Ah, ahora que he hecho la... Vista atrás, recordando... Inmediatamente después del juicio, Mr. Magrilded mencionó... Que tenía que volver... A la corte, para echar un vistazo al omnibus. Pero yo creo que le llamaron, ¿verdad? Bueno, tengo que irme ahora. Es hora de la inspección. Ah, sí. Organizada por el otro abogado. Perdona, ¿qué inspección? Van a examinar el omnibus otra vez. Eso me han dicho. Ah, pedí si podía estar presente yo también. ¿Lo pediste tú? Pero le llamó Skolland Yard, yo creo, sí. Algo así no me acuerdo al final del juicio. Una inspección del omnibus. No... Que yo sepa. No... Me consta que Skolland Yard tuviera ninguna intención de reexaminar el carruaje. Pero entonces, ¿de quién estaba hablando Mr. Magrilded? Podel... ¿Cómo se llamaba el abogado? Es que lo he olvidado. El fiscal. Eso da igual ahora. Skolland Yard está... Haciendo una investigación completa. Esto ya no es de tu... Incumbencia. Dejaselo a la policía. Barok Van Zix. Demasiado complicado. Pobre Mr. Magrilded. Hombre, pobre no. Oye, ¿no me habrá puesto...? ¿No habrá alguna forma de que podamos coger la deuda que tenía con nosotros? ¿Sabes? Ahora que está ya muerto me importa un poco menos quedarme con su dinero. Sobre todo cuando hay que pagar hoteles y cosas. La corte británica. Entonces... ¿Qué te ha parecido tu... Primera impresión, vamos, de nuestra... Corte Suprema. De nuestro país. Ah, bueno, no sé. Quiero decir... Estaba... ¡Guau! Eh, Mr. Neljodo quiere decir que toda... Que toda la experiencia estaba marcada por la solemnidad de la larga historia de la Gran Bretaña. Sí. Definitivamente quería decir eso. ¿Eh? Realmente está... Mundos aparte. Está... Sí. No tiene nada que ver con nuestro propio sistema judicial en Japón. Lo cual... Solo es... Tiene un par de décadas... De antigüedad. ¡Guau! Susato-san tiene... Es buena con las palabras. Y eso. Tiene maña. Y... Ah, y eso lo hemos pensado. Y tú parece que... Se te da mal encontrar las palabras adecuadas. Deja de leerme el cerebro. Sal de mi mente. El sistema judicial de aquí es el más avanzado del mundo. Aprende todo lo que puedas. Ya, lo de prenderle fuego, lo de traer el carruaje aquí a la corte es una cosa normal. Y lo de prenderle fuego después también. El más avanzado del mundo, ¿verdad? Fue... Afortunado... Que tu primer caso fuera uno sencillo. ¿Sencillo? ¿Eso era sencillo? Hombre, al tercer caso ya no era tan sencillo. Y creo... Que... Lo mencioné ayer por la mañana. Que era un caso en el que no podías perder. No... Quiero ser... Contraria... En Lord Stranhart, pero... El caso no era nada... Que no era... Era cualquier cosa menos sencillo. Las circunstancias del caso... Las circunstancias del caso eran tan incriminantes que estaba... Estuneado. Estaba sorprendido cuando las escuché. De hecho, era sencillo el caso, pero sin embargo... El cliente no habló con nosotros previamente al caso. No conocíamos ninguna de las pruebas. Aunque eso es normal en estos juegos. Lo cual es fatal. Ni los testigos... Ni hemos podido hablar con los testigos. No hemos podido investigar nada antes. A ver... Una cosa que esté bien. De hecho, encuentro difícil... Creer que hayamos conseguido un verito favorable. Además, luchamos supuestamente contra el fiscal... Que no había perdido nunca jamás en la vida. Jejeje. ¿Algo gracioso? No, no. Mis disculpas. Sin embargo... El hecho es que conseguiste... El verito no culpable que buscabas. Y eso solamente puede ser atribuido... A un talento excepcional. ¿No estás de acuerdo? Bueno, yo... No estoy seguro de eso. Bueno, no importa. Has superado mis expectativas... Y... Lo admito libremente. O sea, que querías que perdiéramos. Por lo menos eso es... Una verdad innegable. O sea, que esperabas que perdiéramos. O sea, que eres el culpable. Lo cual es precisamente por lo que tengo. He preparado un caso... Un nuevo caso... Para ti que he mencionado antes. ¿Qué está pasando? ¿Qué iba a decir antes? ¿Antes de qué? Va, da igual. Dime el nuevo caso. ¿Cuándo se puso a reír? Es el malo seguro. Es el culpable. Lo sé. Ahora podría hacernos a lo mejor algún nuevo... Detalle sobre el... Más detalles sobre el nuevo caso que mencionaste. No me digas... Es un asesinato... Y el juicio empieza dentro de 10 minutos. No te preocupes. No es nada tan alarmante. Y lo hemos dicho pensando otra vez. O tan urgente como tu último caso. Vale. De hecho... Este caso es completamente diferente. Imagino que hará falta Gerlok Solnf para esto. Porque salía en el dibujito y tal. Oh, ya veo. O a lo mejor el cuarto caso es la investigación para el quinto caso. Y es todo investigación hoy. Oh, ya veo. Me acaba de leer la mente. No es la primera vez que te lo hacen. Ni la última. No es nada tan urgente. Y sin embargo la siguiente frase es... Quiero decir... Todavía no ha muerto nadie. O sea, perdón. No ha muerto nadie. Todavía. Todavía. A ver. Explícate. Y el juicio no será hoy. Hay cantidad de sobra de tiempo para investigar el caso. Concienzudamente. 23 horas... 43 minutos y no... No. 19 segundos para ser precisos. Ah. Espera. ¿Sabes a la hora... No ha muerto nadie todavía? Pero ¿sabes a la hora que va a ser el juicio del asesinato que todavía no ha ocurrido? ¿Vienes del futuro? ¿Está todo bien? Oh, sí. Solo un poco confundido. Eso es todo. O lo vas a matar tú. También. Quiero decir. El juicio de ayer fue... Bueno. Me dejó... Preguntándome si realmente estoy hecho para ser abogado. Oh, Mr. Narunjodo. No sé... Eres un doctor who de esos de los que tanto se habla en Inglaterra. Ministro de Justicia. No sé si podría... Volver a esa corte después de lo que ocurrió en el juicio de Mr. Maguilded. Ah, sí, casi se me olvida. Hay una similaridad con el caso de ayer. ¿Alguien ha salido ardiendo o va a salir ardiendo? ¿Eres el culpable tú de nuevo? De nuevo, no hay actualmente ningún abogado defensor, vamos. Nadie que quiera defender al cliente. Si la situación permanece tal y como esta, el juicio comenzará mañana con el acusado sin representante. Y si eso ocurre, no tengo que recordarte lo que ocurrirá o cuál será el resultado. Pero vamos a ver, si dices que no ha muerto nadie todavía... ¿Cómo puede haber un juicio ya suficientemente avanzado como para que no haya abogado defensor? Cuando dices que el sistema judicial de aquí es el más avanzado, no querrás decir el más precipitado. ¿Estáis haciendo un minority report a la gente? ¿Tú vas a matar a alguien y venga a juicio directo sin que haya matado a nadie? Eh... El final más terrible espera al defendido, al acusado. A lo mejor puede ser un intento de homicidio, eso es verdad. Sería la primera vez también que no haya un homicidio-homicidio. Sí, eso es cierto. Eh, aquí vamos otra vez. Se te acabó el tiempo, tendrás que disculparme. Os aconsejo que comenceis con los preparativos del caso de mañana. Después de todo, el reloj siempre está... pasando. Está sonando. avanzando, avanzando. Ahora... Solo quedan 23 horas... 26 minutos y 39 segundos hasta el... que se junte la... hasta sí, hasta que la corte... se reúna ahí y tal. La última es que mencionó... 23 horas, dijo que había un montón de tiempo. Y una cosa más, mister narujodó. Hay algo que me gustaría pedirte. Oh, eh... ¿Qué... ¿Qué es eso? Ayer... Mencionaste algo... ¿De cómo tú eres el culpable? Ah, perdón. No, no en el juicio. ¿Qué... Pretendes... Que la voluntad de tu... Antiguo... Antiguo compatriota... Mister Asogui... Que pretendes que se cumpla la voluntad de tu antiguo compatriota, Mister Asogui. Sí, sí, sí. Eso. Palabras. Me... Me interesaría escuchar exactamente a qué te refieres con eso. Dentro de... En los próximos 34 segundos. Oh, bueno. Kazuma siempre salía a decir... Ya sabes que... Quería aprender el sistema judicial... Cómo funcionaba el... El mejor sistema judicial del mundo. Para poder cambiar el nuestro en Japón. Y ahora que se ha ido es como si estuviera trabajando yo para cumplir eso... Yo mismo. Y... Hay otra cosa... Oh. Otra cosa continúa. En el camino hacia aquí... En el barco... Él me dijo algo. Hay algo muy importante que tengo que hacer. Morirme. Y dejar notas confusas en el suelo. Algo muy importante y qué sería eso exactamente. Eh... Nunca pudo decírmelo. Supongo que lo hubiera hecho si no... Oh. Se te acabó el tiempo. Supongo que lo hubiera hecho si tuvo tiempo o algo así, ¿no? Eh... Supongo que lo hubiera hecho si hubiera conseguido llegar a Gran Bretaña. Se te acabó el tiempo. Bueno, gracias por la discusión tan esclarecedora. Mr. Nerojode, ¿qué iba todo eso? Tú has estado conmigo todo este tiempo, ¿no? No he dicho nada raro. Ah, Mr. Ashoki nunca me mencionó nada de eso a mí. ¿El qué? ¿Lo de cambiar el sistema judicial de Japón? ¿O que tenía que hacer algo aquí en Gran Bretaña? ¿O ambas? Pasábamos más tiempo juntos. Literalmente vivía en su armario. Lo cual no... Definitivamente no estaba queriendo hacer alusión a nada más que eso. Pero bueno. Os animo a ambos a que centréis vuestra atención en el tema en el que estamos. Vamos. Hola. ¿Cómo te llamo a ti? Porque claramente quiere... ¿Te has traído un cucurucho de esos de Fizz and Chips? Aunque solamente veo los chips. Cada cosa a su tiempo. Me he tomado la libertad de traer al inspector de policía a cargo del caso. A ver. Tú eres claramente... Ay, Dios. ¿Cómo se llamaba el inspector? Porque ahora mismo me sale el inspector Jap, que ese es el de Poirot. ¿Cómo se llamaba el inspector? Que además uno de los personajes, que era una chiquilla, por algún motivo también tenía el nombre de ese inspector. Ah. ¿Cómo se llama el inspector de Sherlock Holmes? Lestrad. Tú claramente eres el Lestrad de este juego, pero... ¿Ya teníamos un Lestrad? ¿Y era una chiquilla ladrona? Entonces, ¿tú cómo te vas a llamar? ¿Por qué cambian las cosas por cambiarlas, pero luego al personaje básicamente lo conservan? Lestrad de este juego, ¿verdad? El... Os... Sí, os hablará de los hechos, de los detalles. Os contará los detalles. ¿Cuánto tiempo ha estado ahí? Os deseo lo mejor de las suertes y os doy el... Y os... Sí, os doy la despedida. Ay, algo muy importante que tengo que hacer. Kazuma-sama, ¿a qué te referías? Ojalá lo supiera, pero honestamente nunca me lo contó. De todas formas, será mejor que hablemos con el detective, ¿no crees? Sí, tienes razón. Pregunta. ¿Puedo cogerte una patata frita de esas? Espero que me lo esté imaginando, pero no se podría decir que parezca muy contento de tener que vernos. Examinar los fish and chips. Al inspector después. Ah, supuestamente estamos mirando los libros, si tú lo dices. No, mira los libros, van del suelo al techo, bla 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 bla. No, quería hablar con el pavo, pero bueno. Pero quería hacerlo a través de sus patatas fritas. Y posiblemente pescado, pero no veo el pescado. Oye, que esto lo hemos hablado ya, por favor. Sí, esta conversación la tuvimos ya, no la estoy leyendo, porque está hablando de los libros en distintos idiomas, bla bla bla, que sea ruso, que sí, ¿cómo se dice? Hablemos con Lestrad, ¿no Lestrad? O si eres Lestrad... Ah, mira, eso es un pez. Sí que es fish and chips. Y se regenera automáticamente. Maravilloso. Es fish and chips infinito. ¿Podemos molestarle un momento? ¿Qué es lo que piensas? ¿Ah? Eh, eh... Hace un tiempo fantástico, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver el tiempo con nada? ¡Ah! Escúchame, joven... japonés... advenedizo. Ah, porras, encima hablas con tu propia forma de hablar, ¿eh? ¡Qué divertido! Charlar sobre el tiempo, no... Va a conseguir que todos los ingleses estén comiendo de tu mano, ¿sabes? Eh, pero su setorza me dijo que era una forma... infalible. Soy un hombre ocupado. Un hombre muy ocupado. Ah, hay una escena del crimen que investigar, pero estoy aquí... teniendo que perder el tiempo hablando con gente como tú. ¿Es porque soy japonés? Oh, lo siento mucho. Puedes imaginarte lo que los otros oficiales estarán diciendo. No has visto a Gregson. en ninguna parte, ¿verdad? Gregson, ¿te llamas, tío? ¿No le podéis haber llamado a Lestrad? Y... 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 en lugar de inventaros que Lestrad es una chiquilla ladrona por algún motivo. ¿Qué demonios? No habéis visto a Gregson por ninguna parte, ¿verdad? No, está demasiado ocupado ahora con los peces gordos. Últimamente. Y todo por culpa de un paleto que está aquí, de un país que nunca he oído hablar. No has oído hablar de Japón. A ver. Que lo de que las cosas japonesas estén de moda... No es una cosa nueva tampoco, realmente. La estética sí. Las cosas japonesas siempre han sido muy... En el tema de arte y todo eso... Para decir, uh, qué exótico. Y en tu época y tal... En tu época os gustaba mucho... Ir a Asia. ¿Vale? No específicamente a Japón, pero... Pero todas esas zonas, ¿sabes? Has tenido que hablar... O sea, está cerquita de sitios que os gusta... A lo mejor meter la mano... ¿Sabes? A los ingleses cuando no toca. Pero bueno, eso es otro tema. Escuchas ese ruido es... Mi repitación en el Scotland Yard. Yéndose al garete. No hay por qué... Es que ha dicho Ripa para... Romperse... No hay por qué... Sí, acabar con nosotros también. Creo que no nos han presentado. Este es Mr. Rionosuke Naruhodo. Un abogado defensor, técnicamente. ¿Eh? Es un placer... Conocerle. Soy... El asistente judicial de Mr. Naruhodo. Su... ¿Eh? Estamos hablando en inglés, ¿verdad? Qué buen tiempo hace hoy, ¿verdad? Está... Está... Está bien para... Está bien para la época... Es una... Es un clima no propio de la época. Eso te lo... Eso te lo acepto. Los inviernos en Londres no tienen mucho sol. Increíble. ¿También había un inspector Gregson? No me acuerdo. Me acuerdo del Strad, obviamente, que era el... Era el inspector jefe, ¿no? No me acuerdo del Gregson. No... No sé. Increíble. ¿Cómo ha conseguido hacer eso? Entonces, eh... Long Strongheart me ha pedido... Que te... Que te ponga el día del caso. El nombre es Toguías Gregson. Inspector Gregson para ti. De Skorlandjar. ¿Gregson? Ah... Inspector Gregson. Eso ha dicho. Ah, y además que no le han cambiado el nombre. Qué raro. Le han cambiado el nombre a todo el mundo. Bueno. O el personaje. ¿Qué ocurre a Susato-san? ¿La mataron? ¿El nombre de este detective significa algo para ella? Inspector Gregson. Inspector, no sé. O sea, tal vez... El inspector Gregson. No sé. Estás actuando como si conocieras a este hombre, Misusato, pero es un detective de Londres. Oh, le conozco. Muy bien, de hecho. Porque aparece en alguna de las novelas de Sherlock Holmes, ¿verdad? Muy bien. Ahí estamos. Vale. Ahora ya juntamos una cosa con la otra. Sí, aparece prominentemente en las aventuras de Sherlock Holmes. ¿Y no aparece el Strad? ¿Y aquí por algún motivo es una chiquilla? Pero eso ya es por juego japonés, más que por otra cosa. Cualquier excusa para cambiar a un personaje y hacerle una chiquilla siempre va a tener prioridad. En esa publicación, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas de eso? Eso es, Inspector Gregson y Mr. Holmes. Tienen una amigable rivalidad. Ah, ok. ¿En serio? ¿Tú eres rival del gran Mr. Solms? Gran Mr. Solms, ¿sabes que le hemos conocido en el barco y no dio la primera impresión a lo mejor más...? ¡Es increíble! ¡Oh, bueno, no! Ya sé nada de eso. Mr. Solms no es un profesional como yo, por supuesto, pero... De vez en cuando... Cumple, digamos. Venir con los bienes... De vez en cuando cumple. De vez en cuando. Mr. Solms es igual de... adulador sobre ti, inspector, ¿verdad? ¿Se ha ganado sus mayores elogios? Gregson... Digamos que... Para frasear... Gregson es... Un poco lo único bueno que hay en Skollandjar. Esas son sus propias palabras. ¿Esa es su mayor cumplido? Bueno, Mr. Solms no es particularmente conocido por... Hacer cumplidos, ¿sabes? Eh, no, no lo es. Y gracias a esa revista, mi nombre, se conoce por todo Londres ahora. Eso es genial, ¿verdad? Huh, tengo que admitir. Que para empezar estaba un poco... Sí, me sentí un poco elogiado por toda la atención. Todo el mundo quería hasta echarme la mano y mi reputación... En Skollandjar, en el YAR, pero es que es raro decirlo así. Eh... Se fue por las nubes. Bueno, eso es maravilloso. No, no lo es. No hay nada más siniestro... Que el hombre en la calle. O el hombre de la calle. La gente ahora siempre me está mirando. Están susurrando rumores sobre mí. En voz baja, estoy seguro. ¿Rumores? ¿Estás seguro? Ha cambiado desde que empezó a aparecer en esas historias. La fama se le ha subido a la cabeza. Cosas así. Vaya, ¿realmente crees que la gente dice unas... Cosas tan... Eh... Malas, pero no es malas. Tan... Malintencionadas sobre ti. A ver, ya sabes cómo son los ingleses. De cara no te van a decir nada, pero a tu espalda... Como he dicho, susurran. Así que... No, puedo saber exactamente lo que dicen, pero yo sé cómo es la gente. Estoy seguro que es lo que dicen. Seguro como que los huevos son huevos. Esa expresión no la conocía, pero vale. Me da la impresión de que ser detective debe ser un trabajo muy duro. O vaya, tal vez... El ascenso a la fama tan repentino cambia a la gente. Bueno, ¿de qué es lo que vamos a hacer y eso? ¿Es el caso sobre los fish and chips infinitos que tienes en la mano? Porque me gustaría... Investigarlo. Oye, ¿te lo comes así a palo seco sin nada? Bueno, sobre el caso del ministro de justicia mencionado antes... No hay nada que decir. En realidad, no empecemos por ahí. Por... Lo que nos concierne en el YAR. No podría ser más sencillo. No, vaya, eso probablemente quiere decir... Que en lo que a nosotros respeta como abogados no podría ser más complicado. Ojalá te equivocaras sobre eso, pero tengo la sensación de que estás en lo cierto. Una joven mujer estaba caminando... Por la calzada del Briar Road, de la carretera Briar... Briar Road, joder. Cuando fue apuñalado por la espalda. Afortunadamente... No, fue fatal. Ah, guay. No se murió. Todavía. Pero todavía está en el hospital, inconsciente. Eso es despreciable. ¿Qué clase de cobarde atacaría a una pobre mujer por detrás? Supongo... Que tú habrías acabado con quien fuera con un Susato Takedown, ¿verdad? Eso no es... Ni aquí ni ahora, Mr. Narujo 2. Esto no concierne. Prepárate, Ryunosuke. Le has enfadado. De todas formas, después... Básicamente, después de algo así como una investigación relámpago... El criminal fue arrestado. O sea, que investigasteis un poco así... Apenas tuvo tiempo para una taza de té después de que el incidente ocurriera, para ser honestos. ¿Entonces tuvo que haber algo en la escena del crimen que os llevó directamente al culpable? ¿O tal vez un testigo fiable que reconoció a la persona en cuestión? Dejarme deteneros ahí. Estáis perdiendo el tiempo en esto. ¿Perdón? No hay nada que podáis hacer. No hay forma de que podáis ayudar al... Al hombre ahora. A este tipo ahora. ¿Por qué no? Simple. El fiscal... Asignado al juicio de mañana es Lord Baron Van Ziegs. Ya le ganamos una vez. Y prendió fuego a nuestro... Acusado. Entonces, ganar es un término relativo, pero... Supongo que cada uno elige sus victorias de la forma que quiere ejecutarlas. ¡No! Parece que habéis oído hablar de él. Le hemos ganado. Bueno... Técnicamente. Oh, sí. Estamos muy familiarizados con Lord Van Ziegs. Que se cree que es el... Que es el... La parca, vamos. Que es el que trae la muerte. Eh... Cierto. Lo hizo. Sí, la parca del baile. La muerte. A ver, trajo la muerte. La muerte la trajo al acusado, definitivamente. Lord Baron Van Ziegs, al que nos enfrentamos ayer en la corte, ya... Ayer mismo. Mr. Maguila nos ha hablado del antes del juicio, ¿verdad? Cuando Van Ziegs... Me encanta que en todos los Isatorni es esto. Tienes un... Tienes un... Un fiscal rival... Al que siempre van a tener que ponerle escenas y testimonios de otra gente como... Dios mío, es lo peor que te podía haber pasado, no sé qué. Como que siempre tiene que ser una figura intimidante. Y que ha sido imbatible hasta ahora y luego siempre le acaba ganando. Pero bueno, siempre es lo mismo. Eso sí que no cambia. Tiene que ser algo como... Pero... No ha perdido nunca ya, pero... Perdió contra nosotros. Ya no puedes seguir diciendo que no ha perdido nunca, ¿no? Pero vale. Cuando Van Ziegs... Está en el... Y normalmente parece en Drácula, también es verdad. Algún aire se tienen que dar. Cuando Van Ziegs... Está en el asiento del fiscal... Llaman al acusado sus... Corderos de sacrificio. Con Godot no. Era su primera vez de fiscal. Y sin embargo cuando lo introdujeron era como... No ha perdido nunca. Y así es como lo dijeron. Y claro, y el propio Godot decía... Técnicamente es cierto. Es mi primer caso, así que no he perdido nunca. Y en todos los casos... En los que ha sido... El fiscal, el acusado, ha sido condenado. Bueno, no. Ha sido... Maldito. Ha sido... Sí. Y de nuevo ha ocurrido. Porque ha acabado muriendo Maguilded. Pero... Salió vencedor, técnicamente. Este... Apodo del... De la parca del Baily... Supongo que se lo ha ganado porque... Todos... Los defendidos... Perdón, todos los acusados contra los que pelea son encontrados culpables, ¿verdad? Ahora me vas a decir que no es cierto y que todos acaban muriendo. En cuyo caso... Por un lado... Hace... Más problemático la figura de Van Zix, pero por otro lado más patético. Por eso quiere decir que pierde siempre pero los mata después. Bueno, si ese es el caso... Debemos informarle al inspector... No me ha dicho que no ni que sí. O sea... Pierde siempre pero los mata después. Si ese es el caso, debemos informarle al inspector... Que en el juicio... De ayer contra Lomban Zix, Mr. Neujodó aseguró un veredito de no culpable. ¿Y qué? Ok. No siempre gana, pero mata a los... Ok. Bueno, creo... Que eso significa que incluso contra el Reaper del baile... No es imposible... Salvar al acusado. No le salvamos. No, realmente. No tienes ni idea, ¿verdad? ¿A qué te refieres? Lo que... Le pasó a ese tipo al final, ¿eh? Está muerto. Ah. Pero entonces... Tenéis que sospechar que está involucrado Van Zix de alguna forma, ¿no? Es... Mucha casualidad... Que todos contra los que se enfrenta acaban muertos... Sea culpables o no. Sabes. Hay... Creo que hay... Un nexo en común a todas esas cosas. A lo mejor deberíais investigarle... Como idea. Magnus Maguilded... Queima Cropper no tengo ni idea. La palmó. En ese omnibus cuando salió ardiendo. Así que... ¿Podéis decir de verdad que salvasteis al acusado? A ver... Pero eso ya no tiene que ver con nosotros. Punto número uno. Punto número dos. Haced vuestro puto trabajo. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Ah, mira. Si... Van Zix pudiera... Conseguir que todo el mundo... Get the deer se pudiera... Get the deer to stick... Get the deer sería como conseguir los trapos sucios. Pero básicamente... Si pudiera... Básicamente hacer que todos... Contra los que se enfrenta... Acaben acusados. Vamos. Acaben siendo declarados culpables. Sería... Un hacedor de milagros. Pero... Así no es como funciona. Él no hace milagros. Él... Usa magia. Magia negra. ¿Qué macroper es... Sufrir un desastre? Pues eso. Palmarla. Lo pensaría... Reflexionaría bien sobre eso si yo fuera... Ya... No. Espera un momento. Reflexionad vosotros sobre eso. ¿Vale? No es que use magia negra. A ver... Negra... La gasolina realmente no es negra. El petróleo sí. Pero bueno... La... Analogía me sigue sirviendo. Habéis investigado, ¿no? Por qué salió ardiendo el cachivache este, ¿no? ¿Y dónde estaba? A lo mejor... Interrogasteis a Van Zix sobre su paradero. Porque está claro que le prendió fuego. Al irlandés. No es que hay magia negra. Es que... Gasolina y cerilla. ¿Sabes? Se supone que tenemos que creernos eso. Bueno, bien. Os... He informado como me han pedido. Y ya que se me han acabado las patatas fritas. Imposible ambas cosas. Primero, no me has informado de nada. Segundo. Son infinitas. Lo he visto. Así que iré a la escena del crimen ahora. Todavía tenemos... Que investigar... Que... Todavía tenemos que hacer algunas investigaciones ahí. Era Brian Road, ¿verdad? Dicho. En donde ocurrió el incidente. Eso es correcto, madame. Y... Si os dirigís a las celdas... Podréis conocer al criminal. En sí mismo. ¿Ya le habéis tachado de criminal? Como si lo fuera. Está templando como una hoja en su celda. Podéis echar unas risas, por lo menos. Es el preso 53. Hablar con el... Carcelero y os mostrará el camino. El preso 53. Gracias. De perdidos al río, vamos. Así que no hay forma de ayudar a nadie contra la parca del baile, dicen. ¿Te preocupa algo, Mr. Arrojodó? Pues hombre, saber que está el tipo quemando gente con total impunidad... Pues es un poco problemático, por lo menos, sí. Y este es el sistema judicial más avanzado. A decir verdad, cuando... Recuerdo el juicio de ayer, no puedo evitar... Temblar. La idea de enfrentarnos al... La parca en la corte otra vez es... Inevitable. Ya sabes cómo va esto. Bueno, si piensas que es mucho para ti, no hay... Ninguna... Vergüenza en rechazar el caso. Eso también... Hace falta coraje para eso también. Pero el hombre que han arrestado es inocente. Pero sí el hombre al que han arrestado es inocente. A lo mejor tenemos que inventar nosotros la alternativa de tener que encontrar al culpable dentro del caso. Para que no le prenda fuego el Ban Cix. A nuestro defendido. Podrías imaginarte... Que estaría temblando también en su celda. Y yo para empezar no encuentro... Esa imagen divertida. Bueno... Si soy honesto, todavía... Estoy recuperándome de la impresión de los eventos de ayer. Y no estoy realmente seguro si seré capaz de ayudar a este hombre, quien quiera que sea. Pero a lo mejor si tiene dinero podemos aprovecharnos. Pero me gustaría intentarlo, así que creo que voy a... Hacer unas cuantas preguntas. ¿Me ayudarás? Realmente... ¿Tienes que preguntar? Después de todo, soy tu asistente judicial. Sí. Gracias. Entonces... ¿Vamos? Sí, vamos. Pues... Vamos. Puedo ir a cualquier sitio. Vamos a la prisión primero. Vamos a ver a quién nos tenemos que defender. Uf. Bonitos aposentos. ¿Cuánto pagas por esto? Estamos buscando sitio. Así que estas son las celdas de la prisión británica. Son... Terribles. No encuentro un adjetivo a lo mejor mucho mejor. Parece como si fuera una mazmorra. Y habiéndolo experimentado yo en Japón... Fantasmagóricos, pero... No realmente... No lo utilizan en ese... En ese... Yo creo. Puedo asegurarte que nuestras celdas de madera se sienten muchas más... Muchas más acogedoras que estas frías paredes de piedra. Es que en Japón es esto de madera. Y lo de la cárcel de los Simpsons y... Por la puerta. Oh no, Mr. Nerojadoo. Estás haciendo que parezca peor. Aparentemente nuestro cliente está en esta celda de aquí. Pero está tan oscuro que no puedo verle. Me pregunto cómo es. Por eso 53, tu representante legal está aquí para verte. Deja de... Deja de esconderte en la parte... Atrás de la celda y muestra tu cara de inmediato. No quiero representar a este cliente. Vámonos. Llamarme por un número es increíble. Injustamente irracional. Me niego a contestar. Hay dos posibilidades. Llegados este momento. O es un bicho raro. O vamos a representar a Sherlock. Sherlock Holmes. Mr. Nerojadoo, ¿qué? ¿Qué crees que está pasando aquí? No tengo ni idea, pero no... Pero no estaba yo oyendo cosas, ¿verdad? Ah, perdón. Ok. Esa... Sarta de quejas era en japonés. Ah, ok. ¿Qué crees que está pasando aquí? Eh, disculpe, pero... ¡Silencio! Me suena tu cara. No. Voy a confirmar. Continúa, por favor, pero... Están a nuestro alrededor escondiéndose. Sé quiénes son. Están mirando, escuchando incluso ahora. Puedo sentirlo. Eh... Sí. Podría preguntarle quién exactamente eres. Ahí estás. Has venido a maldecirme, ¿verdad? No intentes esconderlo. Eres un fantasma. ¿Un fantasma? No parece muy japonés. Creo. ¿Te has pintado las cejas? A ver. La primera impresión que me ha dado, pero ahora no estoy seguro. ¿No se parece... a Wilson? Es que no recuerdo muy bien el primer caso, que es cuando aparecía, pero... ¿Estás no muerto? No, será otro. Pero eso de que hable en japonés y tenga aspecto británico... No me da... No... Queremos irte, prisionero-san. Eh... ¿Estás...? ¿Eres japonés, por casualidad? Ah, vale. Sí, es japonés. El bigote no me parecía muy japonés. Esto es... Esto es... Esto más allá de mis sueños más... Salvajes... Mala... No, suena bien, pero da igual. Perdonadme por esa... Outburst, todavía no sé exactamente cómo decirlo. Ese... Pronto, por esa... Ajetreo, no sé. Exabrupto, sí. Pero vamos por ese exabrupto de antes, lo siento. Oh, está bien. Solo estamos un poco sorprendidos, eso es todo. Imagínatelo. Han pasado 12 meses desde que dejé mi tierra natal. Y aquí estoy. En un... Problema en tierra extranjera. Salida de tono. ¿Por qué pones ojos de anime raros? No te pega con la cara. ¿Tú estás seguro que no estás teniendo algún... Algún problema... En la cabeza? No pareces... Japonés. Aunque en estos juegos, claro, le ponen el aspecto de quieren a la gente, de quieren realmente... Tampoco es que se distingan mucho a veces. Son todo personajes anime, pero... Por la estética y tal. Pero escuchando... Los dulces y sentimentales tonos de una voz compatriotera en este... Agujero oscuro infernal... Ha sido una... Seguro que no eres Wilson y te ha hecho algo en la cabeza el veneno ese. ¡Es un momento! De lo más monumentalmente conmovedor. ¿Quién iba a pensar que este nuevo cliente... Que Long Strongard nos ha asignado... Resultaría ser un... Un japonés. Entre comillas. A lo mejor es la pajarita, no me parece japonés por ello, pero... No sé... Entre la pajarita y el bigote... Un compatriota de no sé qué he dicho, pero bueno, sí. Ah, qué compasión muestran mis queridos paisanos. Despachar... A un abogado de primera clase desde Japón para defender... A un mero estudiante de intercambio. Tú muy bien, muy bien no estás, de todas formas, ¿eh? Noble... ¿Nutritivo? Que nunca falla, nipón... Sí... ¿Un abogado de primera clase? Oh vaya, creo que ha habido un malentendido aquí. Me pregunto... ¿Serías tan amable decirnos qué ha pasado? No. Primero dime tu nombre. ¿Por qué has sido detenido como sospechoso, por ejemplo? Sí, sí, puedo, lo haré. ¿Por qué? Sí, mira, no pienso... Básicamente que no me voy a quedar, aunque mira, está currado que todas las palabras empiecen por ese. No me voy a quedar aquí... En silencio y... Compungido. No estoy seguro de qué se refiere, pero parece feliz. Sí, lo parece. Espero que haya un buen motivo para ello. Gracias por su cooperación, soy un abogado, como has dicho. Mi nombre es Rinosuke Noruhodo. Y yo soy la... Asistente judicial de Noruhodo. Sansusato Mikotoba. Te llamabas Mikotoba, no me acordaba. Yo soy... Un estudiante... De intercambio... Enviado aquí por nuestro gobierno. Las siguientes palabras que van a salir de su boca van a ser... El nombre del compañero muerto, que definitivamente recuerdo. Bueno... ¿Se llamaba Soseki Natsume o se llamaba otra cosa? Notablemente, notoriamente llamado... Natsume, Soseki Natsume. Es que no me acuerdo de... No se llamaba así, ¿verdad? Porque hubieran reaccionado peor los personajes, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba nuestro compañero muerto? Kazuma Shogi. Vale, no. No se llamaba igual. Menos mal. Porque digo, ¿seguro que yo que se le han mezclado la mente alguna cosa rara? Soseki Natsume es un pseudónimo de un autor japonés que está en Inglaterra cerca del 1900, que es aproximadamente la época en la que estamos. Que existió de verdad. Una de sus más famosos libros es Soy un gato. El cual enseña la multitud de formas de tener... Que tienen los japoneses de usar pronombres como yo, con ciertas connotaciones. Interesantísimo. ¿Entonces eres japonés? Soseki Natsume-san. ¿Qué nombre tan inusual? Llámame Soseki, por favor. Soy un poeta, ¿sabes? Un escritor de haikus. Es algo como un... Nom de plume. Un pseudónimo. ¿Un nom de plume? ¿Quieres decir un alias? ¿Eso es Nerojodo-san? No, 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 no. Sé, están prosaicos. Necesito... Es mucho más refinado que eso. Porque lo digas en francés no es más refinado. ¿Y un haiku? Eso me recuerda... A casa. Te voy a decir que eres un estudiante... Sí, un estudiante de intercambio, vamos. ¿Enviado aquí del gobierno? ¿Han enviado un estudiante de cada tipo de asignatura o...? Sí, sí, hace un año... Me dijeron que viniera a estudiar inglés. Hace un año me dijeron que fuera a estudiar inglés. ¿Y te ha hecho falta todo un año? Nosotros aprendimos en 40 días. Qué pringao. Y del sistema legal. Primero tuve que sufrir... Esta miseria y ahora esto... Es... Beyond the Peer es otra frase hecha que... Mira, no voy a traducir. ¿Sufrir esa miseria? ¿No querías estudiar aquí? No, quiero decir, tenía interés en Gran Bretaña durante... Muchos años, por supuesto. Otro libro famoso se titula Kokoro, por eso el nombre del caso. No me acuerdo el nombre del caso. Pero... Solo porque el gobierno te diga que tienes que hacer algo no significa que puedas hacerlo, ¿verdad? ¿A qué te refieres? Me dijeron que estudiara literatura inglesa. Eso lo entendía, es mi campo. Pero no. Me dijeron que estudiara el lenguaje inglés. Uf, pues... No te preocupes, ni ellos saben cómo funciona. Increíblemente... Injustamente... Irrazonable. Ah, el caso del Kokoro nublado, es verdad. ¿Tú eres el Kokoro? Ya veo... El otro día... Me dijeron que enviara un informe sobre mi primer año aquí. Tendered. No tendeded. Tendered no es envié. No estoy seguro. Pero es como que dice que envié una página en blanco. ¿O entregué una página en blanco tender? Palabras sabias en... En blanco. Tienes que ser un hombre importante. Oh, sí. Eso me dicen. Y le gusta que se lo digan, parece. Ok. ¿De qué se te acusa? Bueno, sabemos de qué se te acusa. Pero explícanoslo. ¿Dónde podrías decirnos exactamente de qué? ¿Por qué has sido arrestado a Soseki-san? ¿Licitado? No lo hice, no comí ese crimen tan atroz. ¿Asesinato? Oh, no, 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 no. Está bien, la mujer no murió, ¿verdad? Pero fue... Apuñalada con un cuchillo justo delante de mis ojos. Delante de tus ojos quiere decir que vistes al atacante. Una cosa, y si has venido a estudiar el inglés, no has podido explicar en inglés a la gente que no lo mataste tú y... ¿Y has visto quién lo hizo? ¿Y que deberías ser un testigo? Una cosa, lo hizo un tipo con el pelo blanco y patillas así. Estamos queriendo acusar al ministro de defensa de algo, pero no sabemos de qué. No vi a nadie. ¿Qué? Si hubiera visto a la persona que lo hizo, ¿crees que estaría aquí encerrado? Oh vaya, parece que este caso se está volviendo muy complicado, como siempre. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué? Esa... tonta mujer tuvo que ser apuñalada delante mío. Es la maldición, la maldición de Londres, es... Mira, deja de hacer eso o no te represento. Vamos a dejar las cosas claras desde el principio. Increíblemente, inexcusablemente irracional e irritantemente inconveniente. Aseki y Soseki-san estaba en la escena, pero no vio al atacante. A ver si acierta a alguien, es verdad. Igual que tirar gente a carromatos. Son prácticas para de puntería. Aseki y Soseki-san estaba en la escena, pero no vio al atacante. Pero no dijo que lo vio antes. Es vital que descubramos más sobre el caso. Eh, bueno, sobre el caso. Pero... Fue... Una tarde... Maldita... Justo... Cuando la nieve había empezado a... Despejarse... Vale. Era una noche... Sí, maldita de todas formas. Después de que la nieve hubiera empezado a despejarse y con mucha niebla. Había estado en la librería a comprar unos libros y estaba de camino a... De vuelta... Con... A mis... A... De nuevo... A mis aposentos malditos, porque tiene que estar todo maldito. ¿Estás seguro de que la librería no estaba maldita también? Y estaba caminando por ese maldito... Pavimento... Cuando... Distinguí la silueta de otro delante mío. O de otra persona delante mío. Una mujer... Llevando... Una gabardina verde... Y justo cuando iba... A pasarla... Sí. A pasar por su lado. A pasarla. Repentidamente... Soltó un pequeño grito y se colapsó en el... En las frías... Y malditas, aunque no lo ha dicho... Eh... Eso. En las... Estas de piedra... Joder. Palabras. Cómo funcionan. Se me olvidan. En español, que es lo más curioso. Las... En el pavimento, cojón. Qué más da. Qué terrible. No, pero no es el pavimento. Las estas de piedra cuadradas. Copón. No importa. Eh... Llamé a la mujer... Her... Pero no se movía. Era como si... Era como un... Fantasmagórico... Etc. Eh... Joder. Cementerio. Cosas malas. Tal vez un poco exagerado. Estaba aterrado. Tenía... Que salir de ahí. Así que corrí. Corrí tanto como me... Vale. Corrí tanto como me permitían mis piernas... Hacia mis malditos aposentos. Esas son las pistas que siguieron. Literalmente las pisadas en la nieve. Para llegar al acusado. Es posible. Si había nieve, las pisadas tenían que estar claritas. Eso no es bueno. Dirían... Que es vergonzoso, ¿sabes? Lo sé. Correr... Huir así. Dime, Soseki-san. ¿Era la víctima conocida tuya? No seas ridícula. ¿Crees que conozco alguna de estas inglesas? De pelo claro. Una... Y una mujer joven aparte. Soy diferente. Vergonzoso, tímido, inseguro. No puedo hablar con la gente. Oh, ya veo. Una joven. Desconocida para Soseki-san. Y en el momento que ocurrió... ¿A quién vistes cerca? ¿Alguien pasó por tu lado? Desafortunadamente... Aparte de yo y la mujer, no vi a nadie. No vi ni un alma. ¿A nadie? Oh, genial. Así que la víctima era desconocida para ti y no había nadie más en la calle en ese momento. El ministro tirando cuchillos desde lejos. Eso crea... Un problema, ¿verdad? ¿Eh? ¿Qué problema? Eh... Eso. ¿A qué te refieres Soseki-san? ¿Cuál es el problema? Bueno, si lo que Soseki-san nos ha dicho es cierto, hay algo que no puedo explicar. Quien la apuñaló. Dice que no conocía a la víctima y que no había nadie más en la escena. Entonces aparentemente huyó... Sin... Sin que nadie le viera. Lo hice, lo hice. Bueno, si ese es el caso... Seguro que este hombre tiene que ser el culpable. ¡Ah, tú! ¿Qué acabas de decir? No he dicho nada. He pensado en voz alta. Pero en voz baja a la vez. Nada, no he dicho nada. Ups. Tal vez he pensado eso demasiado fuerte. En realidad... Eso no es lo que me preocupa. Lo que estaba pensando es cómo... Arrestaron a Soseki-san las pisadas en la nieve. Salió corriendo. Había nieve. Fácil seguir las pisadas si hicieron una... Investigación relámpago como más o menos se ha referido. ¿Verdad? No, tocó a la víctima y no había nadie en la escena para verle. ¿Cómo la policía descubrió que estaba ahí en primer lugar? Oh, sí, tiene razón. Las pisadas en la nieve. Es... Fue él. Ese maldito gran detective llevó a la policía hacia mí. Ah, vaya, por Dios. Tenía que aparecer en algún momento porque hoy creo que toca investigación. De toda la mala suerte. El maldito gran detective... Ah, pero el maldito gran detective podría ser... Nunca olvidaré el nombre de ese... De ese hombre tanto como viva. Sí. Sí. Excepto que no es su auténtico nombre, pero bueno, da igual. Con esa risa y esa... autoproclamada... Grandeza. Me he perdido lo que ha dicho, pero bueno, da igual. Alguna tontería. Te maldeciré hasta el final de tus días, Gerlok Solms. No, a ver, eso de Gerl es... Da igual. Eh... Lo sabía. Mr. Solms... Ah, de nuevo, no es así como se... Da igual. Bueno, no esperaba oír este nombre de los labios de este tipo, eso está claro. Fue en la mañana después... Jope. Siempre pasa cuando tengo que cambiar un poquillo la voz. Me da como... Ganas de... Bostezar. Fue en la mañana después de que ese... De que esa pesadilla... Hubiera ocurrido en el pavimento delante mío. Estaba... Rollendo... En un poco de queso duro... Cuando... Si eres un gato no deberías... Da igual. Eh... Cuando unos hombres de repente entraron por la puerta. O irrumpieron por la puerta. Empezaron a gritarme, esta es la policía, pon el arma, baja el arma... El queso... Ah, no... Ah, vale, perdón. Sí, era una... Eh... Era como... Sí, era un trozo... Fino... Y sí, estaba duro, pero no me estaba comiendo un arma. Diablos... De la discriminación dietética. Tú claramente... Tuviste una mañana... Dura. Y ahí estaba, en medio de todos los policías... Sonriendo como un gato de Cheser. El gato de Cheser es el de Alicia en el país de la maravilla, me parece, ¿no? El de la sonrisa. Ese es Herlock Solms. En realidad es Herlock Solms, en realidad tampoco, pero da igual, es inglés. Y desde entonces descubrí que es un hombre famoso... El... El... En la detección. Podemos llamarlo así, aquí en Londres. Sí, el detective es realmente muy conocido. Y... Su mente... Tan... Aguda... Consiguió deducir mi... Paradero, aparentemente. ¿Crees que soy... ¿Crees que soy el loco... Del cuchillo? Yo... Este... Débil... Gatito... Me pregunto... ¿Cuál proceso de gran deducción le llevó a esa conclusión esta vez? Eh... ¿Quieres decir... Que Mr... La deducción de Mr. Solms fue el único motivo por el que la policía te arrestó? Y no... Y si lo hicieron la mañana siguiente, entonces no pudieron seguir las pisadas. Porque las pisadas de la nieve ya tenían que haberse... Desecho. Si decía que ya estaban deshaciéndose cuando... Por la noche. Entonces no sé cómo mierda se te ha encontrado. Eso sería... Eso sería muy irrazonable, sí. Bueno, eh... La cosa es que... Yo estaba... Entré en pánico cuando entraron. Por supuesto que lo estaba, solo es natural. Estaba... Aterrado y temblando. Y... Empezaron a lanzarme preguntas y preguntas... En un inglés imposible. Vale, un momento. Dices que es un inglés imposible y utilizas la expresión flinflammery. Que te den... Básicamente son... Flinflam... Es... Como... Cosas a medio... Cocer. Cómo se diría... Eh... Eh... Que sí, que no está... Eh... Joder. Que no son cosas como definitivas. Como que son... Acusaciones... Así... Pero bueno, sí. Eh... Malditos... Cómo... Acusaciones extranjeras... Bla, 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 bla. No sé. Eh... Bueno, estamos en Inglaterra. No puedes... Eh... Culparles porque te preguntan en inglés. Eh... Bueno... Buen punto, sí. Eh... Eh... Tienes razón, pero mi mente... Se quedó en blanco. Y cuando tuve que responder, no sabía qué decir. Así que... Seguía repitiendo cosas como... Sí, lo hice y estoy bien. La próxima cosa que con... Que... Lo próximo que me recuerdo es que estaba... Encadenado o esposado. Y antes de que me diera cuenta, me echaron a... Me mandaron aquí. Acusaciones sin fundamento. Sí, eh. Flim Flam... Es algo como que... Que no se sostiene. Que no tiene fundamento. Eh... Oh, vaya. Me temo... Me temo que... No... Que difícilmente... Sí, que no. Es sorprendente. Estoy bien. No está bien ahora. A Mr. Narujo 2 Square. Eh... Bueno, ya. Somos abogados, pero... Es un poco de mentira. Aparte, lo de Square... Técnicamente no hace falta que seas abogado para que te lo digan. Simplemente es un título que no tiene... Se suele utilizar para abogados, pero técnicamente no hace falta que lo seas. Puedes utilizar Square... Aunque no seas nada. Es un título... Que no significa nada. Puedes simplemente llamarme Narujo 2 y... Eh... Cuando hablemos en inglés un simple mister... Más que sobra, vamos. Es más que suficiente. Ah, bueno, está bien. Eh... Realmente me han pillado. Esta... Realmente... Se me han... Se han metido en mi cabeza. Este país me está... Eh... Envenenando a la mente. Pero por favor... Te suplico que me defiendas en la corte mañana. Puedes decirles lo que ocurrió en realidad. Lo harás, ¿verdad? Ya, bueno, pero... Puede que salgas ardiendo, aunque ganemos. Nah, mejor no te lo cuento, que sea una sorpresa. Eh, bueno, esto... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil decirme que sí? Bueno, la cosa es que soy un estudiante como tú, o en un tour de estudios... ¿Un estudiante? Eh... Defendí un caso en el Old Bailey, pero solo uno... Aunque en este momento realmente no sé en qué tengo que creer. Estoy confundido sobre... Qué significa la justicia siquiera en este país. Oh, naruhodosan. Ni siquiera soy el estudiante extranjero que se suponía que tenía que estar aquí. No le cuentes tu vida, no le hace falta. Soy una especie de abogado... Locum, ni puta idea. De abogado... No sé, supongo. Eh... Buscarme Locum, un segundo, porfa. Eh, pero esa... Ese brazalete es la marca de un abogado defensor de nuestro gran imperio. Ya, ni siquiera era abogado de verdad el que mataron, pero bueno. Suplente, vale. Es... Un... Suvenir, más que un souvenir, es una... Bueno. Del hombre que tenía que haber estado aquí, era mi mejor amigo. Un... Regalo. No es un regalo, técnicamente, pero bueno. Sé exactamente lo que dicen sobre mí. Oh, ¿a qué te refieres? ¿A quién te refieres? Los abogados, todos los abogados británicos no me defenderán. Oh, ¿por qué dices eso? Por el mismo... motivo... Eh... Que habéis... Dado antes cuando ocurrió... Solo estábamos la víctima y yo. Y corrí y huí de la escena del crimen. No soy... Estúpido, sé... Que parece que... Yo fuera el culpable. Debe ser muy difícil para ti, Soseki-san. Y de todas formas, soy un estudiante del extranjero. Solo soy un don nadie extranjero para ellos. Eso no ocurre en Japón, eh. Los extranjeros los dejamos libres, aunque sean culpabilísimos. Alguien al de que no te debes fiar... Les oí riéndose abiertamente... Sobre mí antes... Y... A una distancia a la que le podía oír sin ninguna... Sin cortarse. Cualquier juicio para este hombre será una pérdida de tiempo, decían. Y por supuesto que lo hizo el extranjero. Incluso tuvieron las agallas de decir, este hombre no entiende la mitad de lo que decimos. Eso es terrible. Están equivocados, he estudiado... Más inglés que la mitad de los policías que hay aquí en las calles. He viajado por medio mundo para... Para aprender... Sobre... El país de esa gente y su gran historia. Pero nadie aquí quiere escuchar un hombre con un acento extraño y todos me odian. Así que por lo menos... Me gustaría... Confiarle mi... Destino a alguien que pueda escucharme en mi lengua materna. Puedes hacerlo, ¿verdad? Cuando te miro a los ojos puedo verlo, puedo ver lo que has pasado. Sos X-san, es solo que... No me pongas esos ojos, son raros. Dame un poco de tiempo, por favor. ¿Hm? A ver lo que pueda, por el momento. ¿A qué te refieres? Investigaremos el caso tan... Concienzudamente como sea posible. Si encontramos alguna pista... Nos dará mucha mejor... Nos dará una... Oportunidad mejor, estoy seguro. Oh, sí, sí, gracias. Estaré aquí solo, esperando... Estudiante... Suplente... Mister Naruhodo Squire. Deja de decir Squire... No somos realmente abogados, yo no sé si... Hombre, nos ha... Dicho que sí el ministro de justicia, Pauna. Así no me fío de él. No sé lo fiable que es eso. Deberíamos irnos entonces, Naruhodo-san. Tenemos un caso que preparar. Pero no estamos... Bueno... Sí, vámonos. Oye, has visto... Bueno, no si lo has visto... Pero... Por si acaso, otra vez. Perdón. ¿Has visto mi cosa esta? Sí, sí, el símbolo de nuestro gran... De los... Abogados de primera clase de nuestro gran imperio. Lo cual significa, por supuesto... Que espastarás de mi lado. Me defenderás. Oh, no, lo siento. Eso no era por lo que lo enseñaba. Entonces, ¿por qué me mostrarías eso? Ups... Tal vez no fue la mejor idea. ¿Cómo que no? Hay que mostrar eso siempre. Vale, vamos a la... A la escena del crimen. 19 de febrero. Bonita bici. Aboyada. Anda, mira. Otro carruaje. Ah, pero es policial de esta vez. Así que aquí es donde ocurrió. Todavía hay nieve. Más de la que pensaba. Pero la calle está bastante limpia, de todas maneras. No creo que hubiera pisadas. Así que aquí es donde ocurrió. Briar Road. Ah, mira, Mr. Narujo Do. Un muñeco de nieve, no. Mira ese... Casco de metal... Regulado. Es... Es inconfundible. La gente de Scotland Yard está aquí. Están investigando mientras hablamos. Es su trabajo, ¿sabes? Pero Mr. Narujo Do, para verlo con mis propios ojos. Eh... A menudo son descritos en las aventuras de Sherlock Sons, pero nunca esperaba verlos así de cerca o acercarme tanto. Es un auténtico... Bobby Helmet. Vale. ¿Qué? ¿El casco? Oh, por supuesto. Tengo que probarme uno un día. Bueno, espero que tu... Sueño... Sombrerero se cumpla. No, déjame investigar el muñeco de nieve. Seguro que es importante. ¿Qué está haciendo la delegación japonesa aquí? Pues investigar copón. Que para eso estamos. Oh, inspector Gregson. Esto... No es... Esto no está... En la ruta turística, estoy seguro de que... Como estoy seguro de que sabéis. Eh, sí, por supuesto. Estamos aquí para investigar. Así que... Habéis estado en la... Prisión, ¿verdad? ¿Qué... Impresión nos ha dado el criminal? No es un criminal, como lo pones, inspector. Es un sospechoso. Ah, ya veremos. A los japoneses os gusta... Mantenerlos juntos, supongo. Bueno, haced lo que queráis. No me preocupa. La... La... Ese tipo va a ir a juicio mañana, pase lo que pase. Y el veredicto... Prácticamente está ya garantizado. Ah, el frío aire de la... Eh... Del rechazo. ¡Anímate! Londres, esta época del año está llena de... Aire frío. ¿Cómo me lees el pensamiento? Déjalo. Eso lo hace peor de alguna forma. Vale, un segundo. Ahora hablo contigo. Investiga el muñeco de nieve. Es la prueba clave. ¡Eje! ¿Qué muñeco de nieve tan...? Delightful sería como delicioso, pero vamos... Encantador. No me di cuenta... No sabía que los ingleses tenían la tradición de hacer muñecos de nieve también. Aunque parece un poco... Aterrador e inquietante. ¡Oh, mira! Tiene una... Tiene una bufanda, mira. Necesitarías una para estar en este frío... Todo el tiempo. Ojalá tuviera una. Oye, por cierto, ¿cómo vais vestidos pa'l fresquete? Me temo que nuestro... Que nuestro presupuesto está un poco congelado por el momento. No podemos permitirnos una... Una bufanda. No sería así si hubierais aceptado el sucio, sucio, corrupto dinero de vuestro cliente. ¿Qué deberíais haber hecho? Seguro... Que al muñeco de nieve no echará de menos el suyo. Pues la persona que lo hizo... Ciertamente sí. Sí, lo sé, tienes razón. De todas formas, aunque lo pidiera prestado, no... Valdría de mucho... Calentarme el cuello, ¿verdad? Está cubierta en nieve. No valdría mucho para calentarme. Bueno... ¡Oh! Es un carruaje de Skollandjart. Utilizan vehículos para apresurarse en las escenas del crimen y... Llevarse a los criminales. Estás muy bien informada, ¿verdad? Ha sido un sueño... Mío... Montar uno de estos a través de las calles de Londres. Bueno... Coge una piedra y tírasela a una de las ventanas, entonces. Pero eso sería... Significaría ser arrestada para poder montar. ¿Verdad? ¿Eh? Es tu sueño. Aún así, si es la única forma... Ayúdame a encontrar una buena piedra. No, no, no. No lo decía en serio. Policía... Policía... Es uno de los oficiales de Skollandjart. La policía se asegura de que la escena del crimen está... Intacta. Y por qué está tocando el tío ese... Tengo una sensación de que si nos acercamos demasiado... Nos... Nos arrestarán. Creo que tal vez está siendo un poco demasiado precavido. No hemos hecho nada malo, así que no tenemos ningún motivo para preocuparnos. No... No me van a atrapar otra vez. Dos veces ya es suficiente. Dos veces me he encontrado esposado, aparte de no saber... No tener ni idea de lo que estaba pasando. Sí, has tenido algunas experiencias... Dreadful... apabullantes... No... Sí... Malas experiencias. Y estoy seguro de que ese... Aspecto de pánico con los ojos tan abiertos que al que estás acostumbrado no te hace ningún favor tampoco. Más policías... El árbol... Poco que investigar... La verja de metal... Aterradoras... Bueno, sí. Ah... Estamos mirando el pavimento. Vale, en esta parte del pavimento es donde ocurrió el incidente. Sí, es un espacio bastante amplio, ¿verdad? Es cierto, no puedo ver ningún sitio donde podría haberse escondido el atacante en el muñeco de nieve. Es ridículo... Pero posible. Es ridículo, por lo tanto inevitable, quiero decir, en este tipo de juegos. ¡Oy! ¿Qué estáis haciendo aquí los extranjeros? ¡Ah! Estamos investigando la escena conspirando con ese tipo del mostacho de Japón, ¿verdad? ¿Cospirando? Venir aquí a destruir pruebas, ¿verdad? ¡Ah! Salir de aquí antes de que... Ah... Antes de que os dé un... No estoy seguro. Ja... Aydin... Sería jaidin, pero no tiene sentido. No conozco la expresión. ¿Jaidin? Sería como antes de que os dé una hostia, o antes de que os... Sí, pero... No entiendo los apóstrofes. Lo único que me cuadra sería jaidin, pero... ¿Capón? Puede ser. Pero vamos a ir de aquí antes de que os dé una hostia. ¡Venga! Nos ha espantado como a las ratas. Sí, deberíamos... Darle espacio, vamos. ¿Qué experiencia más...? Eh... Joder, no estoy fino. No estoy fino nunca, pero es que... Intentar hablar en español, leerlo en inglés, traducir... Se me va. Eh... ¿Qué experiencia más lamentable, vamos? Eh... Lo de tener que cambiar de español a inglés, inglés a español... Eh... Si estoy en inglés, bien. Si estoy en español, solo bien. Pero cuando tengo que mezclar las dos... Oye, por cierto. Hay más para el lado. ¿Cómo se giraba...? Ajá. ¡Uh! La bicicleta abollada. ¿Por qué demonios está abollada? Pensaba que era una decisión artística, pero me dejan investigarlo. ¡Oh! Una... Una bici inglesa, mira. Aunque... La rueda está tan deformada que no... Podría... Que ahora no se podría montar en ella. Alguien ha tenido que estar haciendo... Ciclismo... Extremo, por decirlo de alguna forma. Parece que las bicicletas han vuelto extremadamente populares en Londres últimamente. Incluso... Hay un movimiento para cambiar... El... La vestimenta femenina... Para permitir montarlas también. Sí, porque montar una bici con falda complicado. La moda de las bicicletas no durará. No veo... A nadie que quisiera montar en algo así. Vaya, ¿no te gustan las bicicletas? No, para nada. Quiero decir, no es que... No me gusten exactamente. Es sólo... Que cualquier... Ocupación que requiera... Que las dos piernas... Eh... Quitar las dos piernas del suelo me parece... Temerario. ¿Has intentado alguna vez andar en... Con zancos? Si alguna vez has intentado andar con zancos y te has caído a un río, estarías de acuerdo conmigo. Malditos ciclistas. Eh... Tendremos que contratar una bici alguna vez. Puedes sentarte detrás mío mientras yo... Monto. Sí, en Japón que... Ya, pero ahí es la coña, eh. No durará esto de las bicicletas. Es... Un... Típico edificio de... Piedra. Bueno, de ladrillo, ¿verdad? Estoy seguro que tiene una... Interesante historia. Bueno, el tiempo parece que... Se ha pasado factura con el sitio. Está... Así como medio hundido y... Abollado. De hecho parece que está en peor... Está peor que el resto de casas de aquí. Tenemos que encontrar alguna... Algún alojamiento barato nosotros mismos, tan pronto como sea posible. Sí, tienes razón. Barato, pero idealmente con... Suelos razonablemente nivelados. O sea, nada. La bicicleta es curiosa, a lo mejor tiene algo que ver. Se chocó contra algo... Y de hecho, ahí falta un trozo de la verja. Pero no estamos mirando eso, aparentemente. ¡Oh, mira las ventanas de ese edificio de ahí! Están tapiadas, sí. ¿Estás segura de que son ventanas? Sí, pero están... Llenas de ladrillos. ¡Oh! Tiene razón, me pregunto por qué. Tal vez... Es una propiedad que está vacía y nadie vive ahí por ahora. Sale como de la chimenea, sin embargo. ¡Oh, vaya! Todo me parece tan... extranjero. No, hay tanto que aprender de este sitio. No, que las ventanas 70 pies definitivamente no es normal. Puedo mirar la calle en sí misma. Hay... Montones de nieve en el pavimento aquí y allá, pero la calle en sí misma está cubierta de... marcas de carruajes. Parece que los carruajes viajan... a menudo por Briar Road. Y... se dispersa la nieve. Pronto. Me escurrí antes cuando estaba andando por el pavimento. Parece que sería más seguro andar por... por la carretera en su lugar. Ah, pero es bastante pequeña, Mr. Nerojodó. Y todo vestido de blanco... de negro. Me preocupa que los cocheros no te vean y te atropellen los caballos. Bueno, gracias por el... la preocupación de ser muy pequeño. Nada más, el árbol... Creo que teníamos que haber hablado primero, pero bueno, vamos a hacer eso ahora. Escon Lanyard, ¿qué haces? Háblame sobre Escon Lanyard, inspector. La víctima será inocente. Es japonés. Creemos. Eh... Desde que lo leí en las aventuras de Herlock Sons he estado fascinado por el sitio. Por... Escon Lanyard, vale. Ah, la víctima... La víctima, perdón. La víctima está inconsciente en el hospital, se supone. Eh... Estaba hablando yo del acusado, perdón, eh. Eh... El YAR es... la organización de policía más sofisticada que encontrarás en ninguna parte del mundo, madame. No. Y, ¿sabes? Siempre he soñado con... Llevar un... Un casco de esos, real. De policía. Hace... Que... Que den el pego, vamos, como que completa la imagen. Ver a ese policía ahí, con su... Casco. Realmente te da la sensación de que este hombre... No... Aceptará ninguna tontería en su deber de proteger la ciudad. Oh, sí, ¿no tiene un aspecto maravilloso? Ser un... London Bobby... Un policía de Londres... Es difícil, te lo puedo decir. Pero vamos, un policía raso. ¿En serio? A primera hora de la mañana, ¿sabes lo que hace? Eh... Reúne a todos los trabajadores... De su... Zona para que puedan ir a trabajar. ¿Despierta a la gente? Eh... Sí. Eh... Golpea sus ventanas con un... Palo alargado. Yo hacía eso... Hacía eso yo mismo... Hace un tiempo. No tenía ni idea. El... 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 El policía raso trabaja para la gente de la ciudad. Es otra de sus deberes. O de sus funciones. El... 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 20 millas aproximadamente de la distancia desde tokio a yokohama a pie eso es definitivamente demasiado y cuando oscurece tiene la importante labor de alumbrar todas las las farolas de gas vamos de la calle porque obviamente antiguamente eran de gas y si tenían que eso es una imagen muy típica de tener que abrirlas y encenderlas con un palo alargado también vaya y supongo que entre medio de todos esos deberes los a los bobbies a los policías se les pide que se les se espera que investiguen casos también no para eso están los detectives y perseguir a los criminales intentando evadir a la ley no estoy seguro que podéis llamarlo entre medias más a su lado pero sí se espera que cumplan con esos trabajos también tenemos vale se espera que hagan esos trabajos también tenemos a hombres killing over from time to time es otra frase hecha es un poco como que renuncian no no estoy súper seguro lo admito siempre he soñado con llevar uno de esos hombreros como decía pero es con con el corazón pesado lamentándolo mucho que debería que debo renunciar a ese sueño por ti mister narujo oye si quieres puedes robarle el sombrero al policía ponértelo y así además te llevan en el carruaje luego tu corazón pesado será mi pesada cabeza si lo haces bueno sobre el caso ocurrió aproximadamente a las cinco de la tarde hace dos días ahí en esa parte del pavimento la víctima una joven mujer fue apuñalada con una con un filo con una hoja desde atrás con un puñal es cierto que la mujer todavía está inconsciente ha mencionado que la trataba la estamos dando en el hospital nunca dije que fuera una dama qué diferencia la verdad es que salvo que se mejore rápidamente no sabemos mucho sobre ella supongo que significa que no han sido capaces de conseguir una declaración por su parte claro que no es alta así que no sabemos si es una dama o es gentuza como nosotros aquí hay un mapa de la área de la zona local que casualmente tengo encima puedes quedártela si quieres en serio estás seguro la política de la política de Skollandjar darle a los abogados defensores alguna información para que puedan continuar todavía no he aceptado el trabajo pero bueno gracias inspector lo aceptamos gratamente mapa de la zona local donde fue encontrada la víctima de todas formas tal y como sabemos no hay no había nadie más en la escena del crimen aparte de la víctima y tu paisano así de quién lo hizo tú crees no es no es muy complicado verdad bueno sé que mister nasume también dice que no había visto nadie por aquí pero solo porque no hubiera nadie no quiere decir que podamos estar seguros de que no había nadie más presente siento tener que decirlo pero podemos estar seguros ¿cómo? porque madame el preciso momento del apuñalamiento no pasó desapercibido entonces tenía que haber alguna otra persona ¿qué qué? tengo dos testigos muy fiables ni más ni menos dos no había nadie más pero había dos personas más me estás diciendo ¿cómo se come eso? ah era un típico día londinense nublado y nuestro cliente obviamente no les vio ¿nuestro testigo o cliente? cliente ah y tu cliente obviamente no les vio a ellos a los testigos perdón vale ¿ahora hay testigos? dos testigos cada uno más raro que el anterior ya lo de siempre ¿y quiénes eran esos testigos inspector? un tipo y su mujer y el hombre es uno de los más respetables y fiables ciudadanos de todo Londres también lo era Macguilded y era un payaso que luego también era extorsionador y no sé qué y era uno de los más respetables o respetados es un policía de Scotland Yard vale no serás tú ah un policía eso podría cambiar las cosas ¿y este policía pasaba por aquí en el momento exacto que la mujer fue atacada? nada peculiar sobre eso madame cosa común cosa corriente con ser un policía atraparles y pillarles en el acto y todo eso ¿crees que podría ser posible que le hagamos unas cuantas preguntas al policía? semi invitado vamos lo que quieras o sea puedes preguntar lo que quieras en la corte mañana esto no es procedimiento estándar pero bueno aquí no sabemos cómo funciona esto oh no tengo duda de que será traído como testigo eso te dará algo que esperar para mañana seguro que eres tú o el policía con el que ya hemos hablado tiene que tener un modelo eso es todo entonces no tengo ninguna intención de no tengo intención de que nos deje de que nos deje encontrarnos con el hombre antes parece un policía fue testigo del incidente como asistente judicial debo advertirte de que esto va a hacer que nuestro trabajo sea muy difícil sin duda ¿sí? y como un no asistente no judicial podría podría haberme advertido de eso yo también o sea una cosa más inspector ¿qué? la persona que te llevó al sospechoso he oído que fue mister herlock sol si es su auténtico nombre ¿por qué estás sacándole a él? ¿fue algo que he dicho? se le ha ido el color de las mejillas mister sol después primero mañana el juicio de mañana ese japonés tan alterado va a ir a juicio mañana ¿vas a defenderle o no? ¿puede? esto a mí no me importa pero te diré esto ningún abogado de Londres que valga la pena tocaría ese caso ni con un palo porque la fiscalía la va a llevar el el tipo este que prende fuego a la gente ¿no? no hay forma de salvar a ese hombre ahora es una pérdida de tiempo intentarlo aunque es un poco extraño ¿perdona? el reaper la parca no ha aparecido en la corte durante unos años ahora sí oímos algo de eso y la y la única gente con la que usualmente se molesta en en ir a por ellos son lo peor de lo peor los maestros criminales los violentos maestros criminales los violentos eso es él escoge a sus víctimas solamente se enfrenta a los que está garantizado que vayan a a galeras por sus por sus pecados que y eso pero a Mr. Natsume no le van a colgar por lo que ha sido acusado ¿verdad? es solo eso es lo que quiero decir ¿sansai? ¿por qué me llamas sansai? rayo de sol sí la mujer fue apuñalada pero no le mató ni siquiera diría que había intención de matarla así que esta no es la clase de caso que esperaba que la porca fuera a hincar sus fauces por falta de una frase mejor bueno no es exactamente una infracción menor ¿verdad? no tiene que haber algo más algún motivo por el que esté interesado ¿en serio? ¿qué clase de motivo inspector? ¿crees que puedo saber lo que ocurre dentro de la mente del señor de las tinieblas? tendrás que preguntárselos tú mismo mañana en el juicio que sí que sí realmente vamos a tener que enfrentarnos a la parca otra vez el señor de las tinieblas como ha dicho Mr. Solom si ese es su auténtico nombre ¿de quién has oído ese nombre? del del propio oh bueno fue Mr. Nasume quien lo mencionó dijo que Mr. Solom estaba con la policía cuando entraron en sus aposentos estoy segura que fue el resultado de una de las de las inspiracionales grandes deducciones de Mr. Solom Fiddle Faddle nada frase hecha de tontunas pamplinas ah ese hombre es un principiante estoy ya cansado de que muestre su cara por todas partes ¿oh? no sé dónde saca su información pero aparece en la escena del crimen deambula por ahí soltando tonterías incomprensibles y antes de que te des cuenta dice que ha resuelto el caso sí es bastante sorprendente ¿verdad? es una gran ayuda para Skorlanjar ¿verdad? ¿no? de nuevo pamplinas ah ¿has visto esto antes? oh sí es la revista Rands la maravillosa publicación de las aventuras donde aparecen las aventuras de Herlock Solms sí bueno esa maravillosa publicación como pones se toma la libertad de incluir a varios de los detectives de Skorlanjar en sus historias y el gran detective se o el tal llamado gran detective se burla de todos nosotros si le preguntas a cualquiera en el yard las es una vale misadventure ¿cómo decirlo? más que una gran aventura más que una aventura sería como un desastre es un desastre que te incluyan en cualquier aventura de Herlock Solms desventura claro sí mejor es una desventura bueno supongo que hay un elemento de eso nos dejamos la piel trabajando todos y cada uno de nosotros solamente para que se burlen de nosotros públicamente gracias a ese a ese detective tan irritante ese hombre es un peligro para nosotros en Skorlanjar tanto como lo son los criminales eso no puede ser cierto ¿verdad inspector? claramente el detective y la policía tienen una relación compleja bueno no creo que no creo que vayamos a sacar ninguna información útil más del detective he inspeccionado la rueda esa del carruaje que hay ahí mister narojodo puede hacer una propuesta oh sí que pasa bueno parece a mí me parece que tenemos que hablar con él sobre esto con herlock solms o con el japonés por él te refieres a mister solms ¿verdad? sí mister herlock solms exactamente cualquier excusa mira esos ojos tan brillantes no puedes ni esperar ¿verdad? bueno mister nasume echó la culpa mister solms de todo esto ¿no? sí lo hizo realmente lo hizo lo cual hace que sea una parte involucrada en este caso no vamos a ignorar eso ¿verdad? espero que no te aseguro que no simplemente mi egoísta deseo de encontrarme con mister solms otra vez el problema es que no tenemos ni idea de la dirección del hombre es baker street es es baker street es el 11b ¿no? o era sí no me acuerdo seguro dios ¿cómo sabes eso? porque aparecen las historias están las historias por supuesto ah no 221b es 221b no 11b perdón ¿sabes que estaba pensando? 11 el 11 claro el 11 es la esta del gobierno nada perdón 221b baker street la es la dirección más famosa del mundo es 11 downing street ¿no? es la bueno sí no hay nada que nos impida ir supongo será mejor que intentemos será mejor que lleguemos para allá antes de que sus ratos se vuelva más excitada e impredecible hurra llamaré al carruaje puedo mirar un momento no vaya a ser que me haya saltado algo aquí bueno vamos a tener una reunión de nuevo con el gran detective mister herlock solmes un segundo golismear detrás del policía esos restos que hay ahí y esos matojos no son nada vale pues ya está un momento atrás 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 vámonos vámonos he dicho gracias en la realidad hay un museo de Sherlock Holmes puede ser tendría sentido veamos qué ocurre vamos con la katana por la calle también la decoración deja un poco que desear pero el interior es es bastante bastante como se representa esto sí la suite de solmes por dios jope así que aquí es donde vive el gran detective parece surreal estar aquí o surrealista estar aquí de alguna manera un poquito demasiados cacharros en medio ¿no? ¿y qué demonios son esos disparos de bala arriba que pone VR? es tal y como lo describen las historias misusato susato san le está dando un algo muchos muchos casos famosos han sido resueltos aquí en esta misma habitación mira tiene el violín ah bueno supongo que supongo que sí ¿no? nunca he leído las historias pero es difícil pero es bastante difícil excitarse tanto emocionarse tanto como parece que ella lo está ahora el detective persigue a los criminales incesablemente o incansablemente mientras desaparecen en la en la en la niebla de una calle de Londres sin iluminación oh el la excitación el romanticismo puedes sentir tu corazón palpitando en tu pecho ¿puedes mister narujo o supongo que sí bueno si no te importa me voy a quedar aquí bañarme en la atmósfera por de este sitio vamos un poco más por favor no ignórame ah está obsesionada bueno ¿dónde está dónde está como se llame bueno parece que nuestro detective no está en casa por el momento disculpa hay alguien en casa oh tenemos un visitante y aquí está Japón aunque esta ya la vimos el otro día ¿verdad? me cago en Japón hola es un nuevo es un nuevo caso para mister sol hola espera no eres tú oh qué mal tocada por mi parte iré a hacer algo de té de inmediato estoy seguro de que es la misma chica me susate ¿has visto a la chica que estaba que estaba aquí esta no está oh sí no es extraordinario pensar que el rey de la bohemia vino a visitar esta misma habitación para pedirle a mister sol que aceptara su caso el rey de que de dónde el rey Wilhelm God Sigismundo Bonortain por supuesto te lo iba a decir perdona esto no no me suena olvídate de las aventuras de Herlock solos un momento y mira para acá el té está listo y tengo un pastel recién hecho también ah eres tú lo sabía sus datos la reconoce también hombre es un poco es un poco distintiva ah ahí estás y te has llevado eso también estaba esperando al juicio a hacer la prueba de mi lanzagranada de humo experimental ah buenos días soy bueno la inventora supongo de esa máquina tiene una mochila de colegio de primaria de esas japonesas tío en la espalda por favor me da cosica es que no sé es no no Japón no es la chica que apareció al final del caso de mister maquilded en la antesala de los acusados nunca he conocido a un abocado del oriente antes y la mochila tiene así como dos muñecos o no sé qué pobrecitos haber llegado a trabajar cuando justo habéis llegado acabáis de llegar a Londres oh sí fue desafiante bueno probar este té es mi mezcla especial sabéis es alguna cosa rara es algún experimento gracias el té se supone que tiene que tener ese color que el sabor tan fragante y aún así delicado porra es un vencedor he intentado mezclar distintas hojas diseñadas para aliviar la fatiga ¿sabes? tenéis que estar exactos después de vuestro de un largo viaje de vuestro largo viaje aquí y tenéis otro juicio mañana oh y vais a defender a un japonés os deseo mucho y mucha suerte te ha hablado Mr. Sol sobre nosotros por casualidad oh ¿conocéis a Harley? ¿Harley? Harley Mr. Sol para ti supongo Mr. Sol era un pasajero en el bote que nos trajo a la Gran Bretaña ¿sabes? oh en realidad no tenía ni idea me temo a que Harley está haciendo un recado otra vez aunque acaba de volver del extranjero espera un minuto conocimos a esta chica por primera vez ayer después del juicio y solamente de forma muy breve ¿cómo demonios sabe tanto sobre nosotros? porque al argumento yo que sé ¿ha deducido todas esas cosas ¿tú crees? sí ¿por qué no? y aparte tal vez más a lo que a lo que vamos ¿por qué está ella aquí en esta deja de leerme los pensamientos ¿por qué está aquí en la suite de Mr. Holmes? a ver deduce deduce tú también oh qué tonta déjame que me presente no me he presentado ¿verdad? tengo noticias para ti por cierto a ver si lo deduces es un gran placer conoceros a ambos mi nombre es Iris Wilson oye ¿has oído cosas de Japón últimamente? porque porque hay fiesta vivo aquí junto con Harley ¿y con alguien más? ah Iris ¿verdad? qué nombre tan encantador espera ¿qué? ¿qué ocurre? no no espera esto no puede ser ¿has dicho que tu nombre es Wilson? ¿qué ocurre con Susato-san? ¿por qué está tan tan ¿por qué está tan ageteada? ¿por qué está tan alarmada de repente? a ver cómo te lo explico se llama Iris Wilson ¿recuerdas ese momento tan traumático que tuviste cuando te acusaron de asesinato? ¿no? ok sí eso es ¿cuáles son vuestros nombres? soy Rionosuke Naruhodo un abogado de Japón técnicamente oh perdón soy la asistente judicial de Mr. Naruhodo Susato Mikoto encantado de conocerte encantador Susi y Runo entendido ya crees que es adorable pero no Susi y Runo hay más con esta chica de lo que parece ya no pero todavía no has asociado el nombre tengo tantas preguntas para ella no sé por dónde empezar yo sí sé por dónde empezar hemos venido aquí para decirte que lamentándolo mucho has oído si a lo mejor no eres muy consciente de nuestras costumbres allí en tierras niponas pero tenemos una cosa que es lo de que tener padres está mal visto así que bienvenida a nuestra cultura sí yo también dejemos que pregunte primero sus datos voy a golimear primero aunque parece que vamos a tener alguna frase que decir con todo lo que veamos a que sí y te digo oh Dios mío vamos a hablar primero vamos a empezar fácil luego ya decimos Wilson nos encontramos contigo ayer ¿verdad? en el Old Bailey sí eso es fuisteis de mucha ayuda gracias muchas gracias oh no para nada siento no haber podido ser más acogedores bueno en el momento teníamos una pistola en nuestra cabeza apuntando hacia nosotros vamos como esta no volviendo a la vista atrás nos dejaste te fuiste con Miss Lestrade a Rastras ¿verdad? oh sí esa testigo llena Lestrade definitivamente no han cambiado no han hecho una chiquilla de ella también de Lestrade oh Ginny es una carterista profesional eso descubrimos fue muy travieso por su parte robarme una invención como esa ¿te refieres a esa esa cosa con aspecto de pistola que paró el juicio? exactamente así que la seguí ya sabes para recuperarla tal vez debería pensar en algún mecanismo de autodestrucción de mis invenciones esta chica esta chica es peligrosa de todas formas traje allí a Ginny de vuelta después de eso para que pudiera para que pudiera disculparse con mi técnico con mi fiable técnico perdón ¿tu técnico? Harley por supuesto tonto sí sí Harley sí Herlock Herlock Sons vivimos aquí juntos no tenía ni idea que el gran de tío tuviera una hija tan interesante qué interesante que saques el tema hija para nada ¿qué? no le llamaría Harley si fuera mi padre ¿verdad? ¿cómo le llamaría? porque yo le voy a llamar otra cosa y lo voy a llamar cadáverífico bueno y con esta relación con Mr. Solms bueno supongo que aprendí a descubierto que cualquier alojamiento de cualquier tipo aquí en Londres es muy caro así que la solución es compartir los gastos con un compañero o un compañero de piso ¿sois compañeros de piso? espero que no te importe que te pregunte Iris pero ¿cuántos años tienes? 10 por fin este año por fin ¿y qué hay de tu madre y tu padre? déjame que replantee la pregunta ¿y qué hay de tu madre? oh no no están por aquí es una forma de decirlo oh ya veo me pregunto cuál es la historia conoces la mitad de la historia Wilson vamos a preguntarte por supuesto por supuesto adelante Susie soy una gran fan de las aventuras de Herlock Solms y entonces tú tampoco lo has asociado tienes una copia de la de la revista Rands sí he leído todos los fascículos es la envían a Japón en barco oh esto está excitante mis historias mis historias son leídas en la otra parte del mundo no escribe Wilson las historias lo escribe la hija esta las historias ok mis historias se leen en la otra punta del mundo mis historias nueve añitos eso es Harley siempre está resolviendo increíbles casos ¿sabes? y me cuenta todo sobre ellos realmente son fascinantes sería una lástima que yo fuera la única persona que siempre las escucha ¿no crees? ¿y qué coño ocurre con tu padre? ya sabes el personaje que supuestamente es el que teóricamente dentro del universo es el que escribe las historias ¿qué hace exactamente entonces que pinta? ¿y por qué aparecen los trailers estos de antes de cada caso? da igual oh vaya anoche me estaba hablando sobre un nuevo caso que había resuelto en un barco viajando de una tierra lejana ya pero si lo resolvimos nosotros el tío dedujo todo lo incorrecto y nadie miró dentro de la papelera o detrás de cosas que estaban ligeramente fuera del ángulo de visión así que estaba en medio de mecanografiar el manuscrito para la siguiente para la siguiente entrega cuando llegasteis así que tú eres la autora con casi 11 no con casi 10 no tiene 10 todavía así que tú eres la autora sí os voy a contar un secreto si queréis voy a llamar a la siguiente aventura la banda moteada sí ya sé sobre eso era una serpiente pero luego no la banda moteada eso es bastante familiar en el perfil que pone ella ha dicho que casi tiene 10 ergo tiene 9 no la última vez que miré el 10 venía después que el 9 10 a lo mejor es que los cumple hoy o mañana pero vamos técnicamente he dicho que casi tiene 10 iri wilson 10 años una joven extraordinaria que vive con mister sol tiene un graduado en medicina vale ok nosotros aprendimos derecho en 40 días supongo que todo el mundo puede por supuesto siempre cambio 1-12-3 en la historia aquí o allá esta vez tuve la idea de hacer que una serpiente venenosa fuera la causa de todos los problemas oh entonces son mentira las historias porque has cambiado ah bueno eso es lo que pensó mister sol para empezar en realidad si por supuesto sé que una serpiente puede que no sea creíble que no sea un encaje que no encaje creíblemente con todos los hechos exactamente pero es una historia algunas poencias algunas leencias poéticas están justificadas para hacer que sea más sorprendente más entretenido más con más suspense creo ¿no? ¿no crees? sí que lo que quiero es decir básicamente la historia de matar al padre de esta tipa simplemente es para sustituirla por una versión más joven y loli para el público japonés ¿no? de Wilson del personaje definitivamente llamado Wilson que se muera el padre va a dar igual a todos los implicados incluidos hija y asociado ¿para qué matarle entonces? como el primer caso si luego no va a traer cola si no va a haber repercusiones ¿por qué han matado a Wilson? haber dicho que era la chiquilla todo el rato y que le den por culo a Wilson y ya está como han hecho con Lestrade son las historias de Mr. Sol perdón en todas las historias que publican en la revista Rans de Mr. Sol todas escritas por mí sí con mi increíble y muy moderna máquina de escribir pero las historias que he leído están escritas por un doctor de medicina Mr. John Dr. John H. Wilson vale John H. Wilson ok Sol Soto Sato Sanz está como cabreando más o excitando más y más así y esa soy yo entonces quien murió en Japón no es tu padre el del primer caso no es tu padre alguien se hacía pasar por ti oh dios mío espérate un momento porque a lo mejor no es su padre están todos en el ajo quiero decir mi nombre realmente es Wilson pero que hay del doctor de medicina la parte del doctor de medicina eso es cierto también soy doctor de medicina no con 10 años no llega a tenerlos me da igual lo que diga el registro con 10 años no cambias la cantinela ahora de hecho que casi tenías 10 años bueno eso es bastante increíble énfasis en increíble pero 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 doctor Wilson es un caballero inglés que murió en Japón no vimos eso ah sí alteré la premisa ligeramente para que las historias fueran más jope como que te puedes poner más en su lugar que fueran más se me ha ido el adjetivo pero bueno más entretenida por decirlo así pero no es entretenida es otra cosa oh bueno parece un poco extraño ¿verdad? pero entonces ¿quién murió en Japón? un gran detective un gran detective con una niña de 10 años ya suena raro ¿eh? es que lo es Japón es que lo es yo supongo que es supongo que sí por sato parece que el mundo se lea nadie recuerda el primer caso estamos todos locos háblanos de tu padre y de dónde ha salido el nombre John H. Wilson conocimos a un John H. Wilson fuimos a hablar con él y le dispararon por la espalda creo ya no me acuerdo exactamente puede que le envenenaran o ambas cosas sobre antes sí sí que que te pasa por la mente Runo cuéntame ¿entonces tu padre no ha muerto recientemente? ¿cómo lo has sabido que era abogado y que acabamos de llegar a Londres? tienes la bandana tío el amuleto ese ¿lo llevas puesto ahora mismo? sí sobre el juicio difícil de mañana ¿cómo sabías todo eso? oh eso es a lo que te refieres por favor dinos cómo lo has hecho explica todos los detalles por supuesto estaré encantada aunque realmente no hay ningún misterio ahora comencemos iris wilson oh dios no iris wilson está orgullosa de presentar su espectacular de lógica y razonamiento tú damien ¿tú damien haces esto? ¿qué estás mostrando aquí el...? lo primero ya sabía que eras un abogado Runo después de todo te conocí ayer en el Old Bailey en el antesala de los acusados pero también dices que solo acabamos de llegar a Londres ¿cómo sabes eso? he observado que tienes el pasaporte y un ticket saliéndote de tu bolsillo del pecho oh así que estaba confiaba razonablemente que acababas de llegar al país y además de eso aceptaste un caso contra un fiscal en particular lo cual me dice que no estás acostumbrado a las asuntos de 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 la corte de Londres el la parca del Bailey me me metí de lleno en esa ¿verdad? entonces me di cuenta eso no estaba ahí antes lo acabas de poner me percaté de una marca de tinta roja en la palma de la mano en el en el joder en el veine en esto de la mano de Susi te lo ponen cuando visitas una prisión local para conocer a un sospechoso ¿verdad? hoy sí hoy más temprano pues no sabía eso pero vale ah sellos para el sello de no de no loco de de los simpson o algo no criminal utilizan esos sellos para vigilar de cerca a la gente que entra y sale ¿sabes? no lo me había dado cuenta y un sello rojo solamente lo utilizan para la gente que visita a los prisioneros extranjeros ok específico ojalá lo hubiéramos sabido de antes y aunque aunque solo tuvisteis el día de ayer para aunque solamente terminaste con el caso de mister maguil de mister manu maguil de ayer vosotros dos habéis tenido tenéis alguna causa para visitar a un prisionero extranjero en una prisión local sin embargo ninguno de los ellos llevaba ninguna expresión particularmente triste en su cara así que concluí que el prisionero no era ningún amigo ni un familiar lo cual me llevó a creer que habéis aceptado un nuevo caso ya veo pero ¿cómo podías saber que el juicio es mañana porque aquí todos los casos son mañana o hoy aparentemente bueno apenas llevando unas horas en casa ayer harley resolvió otro caso obviamente obviamente le resultó entretenido me dijo que había atrapado un japonés que estaba lloriqueando y temblando un japonés bueno claramente tiene que haber sido mister natsume ahora el reino tiene una una bonita espada japonesa y creo que el otro que se llama un kimono ¿verdad sushi? bueno de todas formas estaba claro que ambos venís de Japón así que junté una cosa con la otra y decidí que debí estar defendiendo al japonés que atrapó harley y solo había una conclusión que me podía llevar esos hechos a la que me podían llevar hacen las mismas expresiones creo que han utilizado hasta los mismos ambos habéis venido a preguntarle a harley sobre el caso hay una nota en el mantel que dice que el juicio del hombre va a ser mañana harley siempre está ah no es eso que está ahí harley siempre está apuñalando sus notas con un cuchillo sabes es es raro y eso es todo en realidad gracias por escuchar soy Iris Wilson y esta ha sido una de mis grandes deducciones ya vale primero las grandes deducciones las hacía solamente Sherlock o como mierda se llame segundo háblame más de tu padre un segundo no vamos a sacar el tema nadie se acuerda el motivo por el que estáis en Londres siquiera es por el caso ese el profesor visitante el doctor que visitaba de Inglaterra no que daba clases en Japón había falsificado el currículum nadie bueno era un vencedor estaba en lo cierto estaba en mis deducciones correctas eh dieron el clavo era increíble Iris realmente una gran deducción incluso conseguiste hacer el ese no sé qué del básicamente como que lo has hecho como lo haría Mr. Solms ¿no? ah bueno estaba copiando el estilo de Harley para eso estos son realmente muy buenas noticias ¿podrías decirnos todo sobre el caso del japonés? lo hará ¿verdad Iris? por favor el caso del japonés así que ayer Mr. Solms detuvo a un hombre japonés decías sí Harley había vuelto a Londres después de su viaje por el mar pero la policía estaba esperándole en la estación de tren para llevarle directamente a la escena del crimen ah el gran detective es un hombre popular parece aparentemente una mujer fue apuñalada en una calle tranquila de alguna parte de la ciudad había testigos que habían visto a un hombre bajo y sospechoso huyendo de la escena del crimen sí pequeño y sospechoso Mr. Nasume sin duda Soseki-san dijo que no vio a nadie más en la calle o que no había nadie en la calle pero había testigos después de todo Harley usó sus grandes poderes detectivescos para determinar el la dirección del hombre era una habitación no de acogida realmente pero vamos sí similar muy cerca fue directamente como sería como una habitación de alquiler fue directamente allí con la policía pero que encontraron un hombre pequeño y sospechoso temblando de miedo Mr. Son la gran deducción de Mr. Son realmente acertó esa vez por supuesto es un gran detective aún así eso significa que el incidente ocurrió 12 dos días claramente mañana es demasiado pronto para el juicio ¿no? definitivamente no tenemos tiempo para investigar adecuadamente Harley dice que Londres está lleno de crimen oh es con Lanjar lo está haciendo lo mejor que puede pero no pueden con todo aparentemente oh vaya no me había dado cuenta que la situación era tan peliaguda o tan desesperanzadora por eso es que no podemos permitirnos perder mucho tiempo investigando casos no podemos perder mucho tiempo investigando casos y juzgando a los criminales en la corte mejor aquí te pillo aquí te mato ¿sabes? el personal y el dinero están escasean y los crímenes usualmente se le otorgan a la primera persona sospechosa pues nada eso es terrible ¿no tenéis el sistema más refinado del mundo? pues como es en otros sitios bueno en otros sitios se te pillan robando te cortan la mano y cosas así pero aún así supongo que es la duradabilidad de trabajar en el mejor sistema de justicia del mundo juzguemos aquí a lo loco supongo que sí pero en ese caso no tengo mucha esperanza por Soseki-san gracias por responder a tantas de nuestras preguntas Iris esto ha sido muy informativo supongo de nada me lo he pasado muy bien ya no me fío de ti y tu aspecto de loli japonesa rara con el pelo rosa porque por supuesto ¿sabes por casualidad dónde está Mr. Soms por ahora? o sea en este momento como has supuesto hemos venido aquí a preguntarle algunas preguntas del caso también ah bueno espero que Harley todavía estaré investigando la escena hemos estado en la escena y no estaba salvo que estuviera dentro del muñeco de nieve cosa que no descarto del caso de Mr. Natsume ¿te refieres? sí Mr. Natsume Natsume ok Natsume ok Harley dijo que iba a la casa del hombre ah mira si te vas ahora probablemente le atrapes le pilles ahí Iris ¿sabes dónde está la vivienda? esta bueno imagino que la policía todavía está investigando la escena del crimen ¿verdad? te cruzaste es porque se me da conectividad con el nombre de Gregson cuando estabas allí sí conocemos al inspector Gregson oh fabuloso en ese caso dale a Greg si esto de mi parte vale oye no podemos hablar de tu padre en serio está claro que en el juicio número 5 va a salir el tema porque tendremos que volver atrás porque algo se quedó sin resolver de eso y todavía espero poder acusar de alguna forma al ministro de defensa pero no hablamos de eso ahora mismo eh ¿quién era ese hombre entonces si no eras tu padre o es alguien utilizando tu pseudónimo dale a Gregsi esto de mi parte vale si lo haces estoy seguro de que si lo haces estoy seguro de que el hará lo que te dirá lo que quieres saber perdón ¿qué es esto? una moneda de 5 chelines y una tarjeta parece una tarjeta de iris ok y podemos leer lo que pone dice dile al caballero de negro lo que quiera lo que quiere saber supongo que no será un problema ah ¿esto hará que nos ayude el inspector? bueno gracias iris lo intentaré déjalo no voy a no no vamos a dejarlo como que sí ok me parece todo correcto buena suerte entonces voy a volver a escribir mi manuscrito la banda moteada y haré más mezclas especiales de té así que vuelve pronto ya tú trabajas con herlock sol ¿verdad? no era té precisamente lo que le gustaba ¿cómo de especial es esta mezcla? bueno da igual estaremos encantados muchas gracias iris hablanos de tu padre bien mister narujodó vuelta a la escena del crimen detesto todo lo que tiene que ver con lo que han hecho con el Wilson pero ya lo veremos cuando llegue el siguiente caso porque tiene que haber más ¿no? pero los dos personajes han dicho Wilson y lo primero que han pensado bueno narujodó no ha pensado en nada lo primero que ha pensado en Susie es ¡uh! los libros Wilson Wilson el acompañante de que murió un hombre en vuestro colegio instituto universidad lo que mierda sea inglés con el nombre de Wilson ¿no? joder estuvimos en ese caso tuvimos que defendernos en ese caso era el fiambre que supuestamente matamos por dios eh eh bueno es bastante es algo sospechoso que puedan tener alguna clase de influencia sobre los hombres de Skollandjar y todo eso eh nos dirigimos vamos de vuelta a la escena del crimen con la curiosa nota de iris y una de las monedas de plata más pesadas en la mano continuará iba a decir ¿sabes qué? estoy por dejarlo aquí aunque no hayamos terminado ninguna investigación porque parece un punto medianamente razonable aunque obviamente ahora tendremos que hablar con el inspector tendremos que ir a la casa del acusado ocurrirá algo más y juicio y todo eso que todavía queda más investigación pero sí vamos a guardar y lo vamos a dejar aquí oye es un maravilloso y pensaba dejarlo aquí digo aunque no hayamos llegado al punto natural a lo mejor de guardar y dejarlo estoy por dejarlo porque como esto siempre se extiende mucho más de lo que pienso sabes que digo a lo mejor lo dejo y aunque lo empecemos a hacer en partes un poco más que no llegan de punto de guardo a punto de guardado como siempre se alarga tanto pero mira no oye justo han guardado justo cuando quería maravilloso guardaré otra vez para celebrarlo ala lo de lo de la cría no lo entiendo pero bueno ya veremos es que tío porque todos los 6 a torne tienen que tener una chiquilla compañera todos ¿verdad? incluso en el incluso en el no incluso en el de ¿cómo se llamaba? Apollo Justice no el rival de el rival de Phoenix Wright el Investigations también se inventaron una chiquilla para que le ayudara que dices ¿pero qué cojones? en el Edgeworth también se inventaron una chiquilla tío es la ley es sospechoso es demasiado sospechoso se inventaron una chiquilla ladrona ala para que tengas una chiquilla tú también joder no dejarlo estaros quietos con las chiquillas por favor mal mal Japón fuera aleja tus zarpas de todo esto pero bueno lo dejamos nos vemos la semana que viene puede lo de las lolis es no es no estate quieto por favor pero bueno la semana que viene no estoy seguro si puedo hacer live stream si puedo haré y si no no haré pero puede que sí pero puede que no no estoy seguro ya veremos nos vemos la semana que viene o la otra si eso venga se acabó adiós 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 adiós